A ver, ¿qué tal se me oye? ¿Se me oye bien? A ver, ¿qué tal se me oye? ¿Se me oye bien? Está totalmente permitido y es perfectamente viable saltarse la maestra. A ver, ¿qué dice Héctor? A ver si se oye bien. Está totalmente permitido y es perfectamente viable saltarse la maestra. A ver, ¿qué dice Héctor? A ver si se oye bien. Patada del sol naciente. Las patadas oscuras patadas del sol naciente por el track. Y como es otras tantas cosas, ahora se premia más el e-level que por ejemplo llevar unas estadísticas fijas. Quiero decir que si encuentras un objeto de B350, pero me da igual el DPS que hagas. B350 y ya está. Eso, eso. Puedo ir 340 y hacer el doble daño porque me sé mi clase y sé que es tan brillarme, pero como no tengo 350 me jodo. Es que es algo que me pasa a mí con el pícaro. Yo por ejemplo soy de golpe crítico porque soy sutileza. Y bueno, por mi rama de talentos. Porque puedes llevarle también a maestría, pero yo voy a crítico. Llevo un 33% de crítico y un 43% de maestría. Pero claro, si voy con mi máximo de crítico, me baja el e-level la hostia, me baja la vida la hostia, me baja la agilidad la hostia. Es que te están obligando no a llevar tu personaje, te están obligando a llevar el personaje más roto que puedas. Esa es otra cagada que han hecho. Porque antes me acuerdo en el kata que tú podías andar ahí como jugando un poquillo con las estadísticas. Ahora ya no. Nada, cero. Yo cuando me tiro lo de reforjar me moló bastante. En plan, pues me quito un poco de esta y me añado de otra, ¿sabes? Eso es, eso es. Eso estaba muy guapo porque decías, joder, pues me puedo quitar un 10% de crítico y ponérmelo en velocidad de ataque. Eso es, si hay reforjar, un reforjar para estadísticas, ¿por qué cojones no hay un reforjar para skin? Uno para estadísticas, quiero decir. Sí. Que tú vayas a un reforjar y tú digas... Es algo que en kata me moló que pusieran. No sé si fue en la Lich al final o en kata, pero... Eso es, eso voy. Es una mecánica que me moló bastante. Eso es. Que tú digas, quiero ir a críticos. En vez de tener 7000 equipos, ¿sabes? En plan, no, este es el equipo de crítico, no, este es el equipo de celeridad. En vez de tener 7000 equipos, ¿sabes? En plan, no. Yo es algo que, por ejemplo, en el Rift me gustó mucho, que es un MMO, no sé si lo conoces. ¿El cuál? El Rift. Es por la mierda, pero tuvo una época muy buena. Y había cosas muy bien pensadas. Sí, le conozco. Yo, por ejemplo, los stats eran súper fáciles. Yo llevaba mago, que ahí el mago era, tú eras tela y tenías todas las clases de tela a la vez. Y ibas eligiendo igual pillarte. En vez de tener doble spec, tenías como 10 specs. Y podías hacer combinaciones y lo que te diera la gana. Y a mí me molaba, porque yo iba mago DPS, y tenía mi equipo de mago DPS raideando, con buen nivel y tal. Y había una clase del mago, que era el healer. Que lo que hacías era, pegando, curabas. No como el sacerdisti. Directamente, tú, en los hechizos de daño, triggeraban curas en área a la parte. Y era un healer de área. Vampírico. Y, en realidad, era de vida. Tú hacías hechizos de vida, y por el daño que hacías, era en plan de hechizos de naturaleza, pues hacías procs de sanaciones y sanabas en área. Claro. Y daba igual el daño. Lo que importaba más era si el hechizo era fuerte, si era flojo y tal. Lo que pasa, que tú ibas a intelecto a subirte el daño a muerte, y como te subía el poder con hechizos, las curas también curabas más. Y como tú te dedicabas a pegar... Voy a streamear la raid. Pues, como te dedicabas a pegar, llevabas exactamente el mismo equipo. Te ponías índice de golpe que había en el juego, para no fallar. Y daba el equipo de DPS a healer. Y a mí me encantaba, porque no tenía que hacer nada. Pues ahora voy de DPS, ahora voy de healer, ahora voy de support. Porque ahí era un rol de verdad. Claro. Sí, por ejemplo, mira, otro juego más conocido, que estaba muy bien por eso, es el Guild Wars 2. Yo en el Guild Wars 2 le veo un personaje y todo el resto que jugué fue PvP. Es que el PvP del Guild Wars 2 era... Te hacías un personaje a nivel 1 y te podías poner a hacer PvP en igualdad de condiciones. Pero es que era brutal. O sea, nivel 1 y te daban el equipo, te daban las habilidades, lo hacías todo. Eras un puto nivel 1. Hombre, no te lo regalaban. Quiero decir, es que eso luego se instanciaba. Cuando yo jugué, te lo regalaban, pero que mientras estabas en PvP eras nivel máximo, te podías poner todas las habilidades, podías elegir las estadísticas en plan, pues voy a crítico, voy a poder... Eso es, eso es. Y crearte tu puta build, que es lo que se necesita. Es que lo hacías en el lobby, ¿sabes? Que todo eso eran mecánicas de PvP. Pero es que en el WoW no es un juego de PvP. Necesitabas comprarlo si querías una especie de... no sé, no me acuerdo qué era. Algo de PvP para jugar a nivel más alto, sí. Como un desarrollo de algo, es que no me acuerdo. No, no, el juego era de pago, pero pasó a ser free to play, pero las expansiones no. Ya, ya. Hombre, la principiosa no se tiene. Por ejemplo, en Nigromante... Claro, por ejemplo, en Nigromante tenía algo, o sea, te transformamos con Nigromante y luego había una característica como de... es que no me acuerdo lo que era. Joder. Vale, vale. Era mi main en el... El Nigromante estaba muy... El Nigromante... El Nigromante, lo que es las... La temática del Nigromante, las habilidades... Yo había pagado con Dagas, eh. A Nigromante. Yo... Ampiro a Dagas. Es que no me acuerdo de cómo era. El... El... Hace muchos años que... No jugaba al Discord. Me acuerdo que me... Pero no me olvidara. Me hice la historia hasta el nivel 52 y luego lo dejé porque ya me aburría de jugar. No conocía a nadie que jugara al Wii. Yo jugué a las expansiones menos la última. Estaba guapo. Tú hacías fractales y era la puta hostia. Las fractales eran muy duras algunas, eh. Eras como las métricas de aquí. Estaba súper chulo. Pero yo te digo, yo me cansé. Pero ya al nivel 52 de la historia con el Nigromante. Y era de clase el... Que parece un nórdico, que es como un humano pero... Sí. Sí. Los Svan... No. Yo llevaba la raza hasta que son plantitas. Llevaba una tía. Lloran los enanitos. Buenas. Bueno, tío. Eh... No me acuerdo. Yo... Yo era tío. Me gustaba como que daba la arma. Y Nakar supuestamente... Pero la... Svan era eso, sí. Nakar supuestamente era mujer. Soy Cidla barra Vaker, barra... Si mal no recuerdo. Tú eras mujer, ¿no? En el Guild War... Eh... Sí. Tenía un... Algunos que otros, sí, sí. O sea, mi main era cazadora. Pero luego también jugaba con el guerrero que sé si que era un tío. Que era uno de estos que eran como animales. Como hombres lobos gigantescos. Que molaba un huevo. Eh... Y luego tenía uno de los... Uno de los chiquininos. Mujer maga. Que las magos curaban. Que eso molaba un huevo. Dependiendo del elemento, curabas. Eso estaba muy chulo. Y el mago lo usaba con dos dagas. Y era súper divertido. Ah, sí. Sí. Molaba porque tenía los elementos. El mago de doble dagas era una pasada. Ibas cambiando de elemento y haciendo habilidades y tal y combos. Sí. Era complicadillo de manejar, eh. Sí. Era complejo. Pero cuando lo practicabas decías... Ahora poco esto. Era muy bruto, sí. Y como tengo tierra me da reducción de daño. Y ahora me meto fuego y no sé qué. Y ahora... Que es para el ataque. El de... Sí. El de aire era para incrementarte la velocidad de ataque. Cada uno tenía su movida. Así que era así. Aunque me gustaba mucho también el guardián, creo que era. Sí, el guardián que sería como el paladín aquí, sí. Hola. 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 Tengo a la gente tan alta. Ajá. Yo voy a ponerme guapo ahora para la casilla. Eh, Nakar. Mmm. Eh, ¿te acuerdas ayer que dije voy a pillar las de estas de acerita? A ver si me dan pechera o... Sí. Todos los cascos. Que no tengo 3,40. Magnífico. A mí me ha caído un arma hoy. Es la última que hemos hecho. Me ha caído un arma. ¿En del level? Eh, 3,40. Es muy rico. Yo voy con armas 3,30 y 3,25. Vale, a ver. Si me cae arma, triunfamos. Ay, el primer boss me suelta un arma importante. Yo no he mirado ni que... Yo también necesito un puto arma. Y el aspecto... Mamá, Twitter dice que salgo en la tele. Joder. En la tele. Otro que me deja sorda. Hola, Dani. No sé quién ha gritado, pero me ha dolido. Dani. Eh, el primer boss suelta la estética de arma como si fuera la espada de Agrama. O la guadaña de Argus. Y haya bajado el volumen. Suelta aspecto de arma. No. Tengo que hacer banda... Tengo que hacer banda... Tengo que hacer banda... Normal... Otro puto casco, tío. Me... Es que, joder. Tío, qué suerte. Vuelve a invitarme a Nácaro, porfa. Ahora te invito. ¿Estáis creando party? Sí, sí. Ahora me pongo invito. Wine el borracho y Gumbrat del mujerío con aventuras de la cocaína. No, dale el reloj. Debería haberse cambiado. Tío, cuatro cascos en cuatro cofres. Eso es normal. Mira por comida. Ok. Eso es que... Te están diciendo que lo importante es la cabeza. Yo voy a por una cerveza. No lo sé. Tengo una buena cabeza. La albóndiga metálica. Pero es que los hombros no importan. Nácaro, me sale publicidad. Falso. Que eso es automático, hijo de puta. Eso no es para mí. Ojalá lo fuera, tío. Ojalá. Pero no. Esto lo puedo modificar. A ver, a ver. Deja de modificar los juegos. Deja ya de joder. No, deja modificarlo, verdad. Hay personas en Nazmi. Lo voy para allá. Estoy yo. Yo estoy poniéndome guapo. Y ahora lo tiré para allá. Bueno, me voy a ir. Es que quiero cambiar esto, pero no me deja, tío. Me voy a quitarlo de guerra. Guapo y a comprar sellos del vecino. Ostias, yo debería también. 2.000 oricos. 2.000 oricos. Los sellos están donde la Transic de... Marco, vas ahí de DPS. ¿De DPS al final? Sí. Pues me voy a cambiar los strides. Me cagan. De profano. A pegar en áreas. Alas, a cambiarme los strides. Reforjar un objeto. Ay, pobre. Esto no me deja. Menos mal que es barato. Ahora. Bueno, en 3 días se reseta ya. ¿Es barato o es gratis? No, no es barato. Es barato. Gratis no es. A mí me ha salido gratis un par de veces. Ah, no. Es que, nada. Yo decía la Transfiguración. Claro, porque estamos en evento. Sí. No, no. Yo estoy hablando del trade de Acerita. Ya, ya, ya. ¿Dónde vamos a quedar? Creo que vale 5. En la entrada, quien sepa dónde está la entrada y quiera moverse. Y en full azar, quien no quiera moverse. Yo he ido a quitarme el modo guerra para vosotros. ¿Hay que quitarse el modo guerra? No, no hace falta. Ah, vale, vale. Me estáis asustando. No todos tenemos sigilo. Bueno. No es por el sigilo. A mí me da igual. Salgo de la partida. Un segundo. Ok. Yo con todos los personajes tengo el war modeon. Todos. Claro, tú eres un poco de pera y de raza pura. Todos. Que no me moleste. Me da igual. Pícaro, DH, Brujo, Paladín. Me da igual. Todos están con el war modeon. Joder, pero si todo lo que has dicho da asco. Por eso lo llevo. Y que no da asco, por dios. Solo te ha faltado decir malo. Tu clase no te da asco. No, 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 no. Además dan asco. Perdona, perdona. Soy Demon Hunter y sé que doy asco. Y también llevo el modo guerra. Los Demon Hunter están hechos mierda. Están hechos para pillar. No valen para nada. Ahora. Pues díselo a los cuatro, Alice. Que el otro día me intentaron joder la vida y acabaron los cuatro en el suelo. Pues más tonto fuiste tú que no me llamaste. Para ir a por ella. Para abusar. Joder, como se pelea la gente. El peo huepe es el mal. Mira lo que hacen. La gente se china. No, a ver. Es así de simple. Yo no pego a nadie. Pero si me pegan me defiendo. Ah, yo cuando tenga el pícaro de 120. Alí que vea alguien que le va a meter la zaga por el culo. O sea. La mejor defensa es un buen ataque. Y si acabo en el suelo me lo merezco. Pero yo lo he intentado. Ay, ay. Esta es la buena. Yo veo 20 Alice y me lanzo de cabeza. Que luego el que acaba en el suelo soy yo. Ah, por el más blandito que con que te llevas a uno ya es una victoria moral. La victoria moral. La victoria moral es lanzarse contra 20 e intentar llevarte a uno. Eso es. Eso es. No me lo llevo en la vida. Pero mira, yo lo sigo intentando. Un día me llevaré a uno y me iré más contento. Claro que lo harás, joder. Es el espíritu de la horda. Porque hay un huevo de gallinas últimamente, tío. Es como... Hay asesinos de la alianza y te cuesta montar un grupo una barbarie. Ya tengo los tries cambiados. A las horas a las que juego yo, sí. Congrado. Pues no sé yo qué decirte. Yo, las tres veces que he montado, los hemos limpiado cagando hostias, eh. ¿Sí? Pues me has tenido suerte. Yo te digo... Mucha suerte, sí, sí, sí. De tener a 15 Alice en Boldoon e intentar montar un grupo y la gente no... Uno va y me suelta. No, es que eso no da reputación, así que paso, tío. Eso no da reputación, lo quiero. Te lo prometo, me lo dijo. Le hice imprimir pantalla y me quedé en plan de... ¿Me lo has dicho en serio? Patata. Yo el primer día que entré ahí en la expansión, también en Boldoon, igual lo que hizo es tú. Estaban ahí los Alice matando, los hordas ahí mirando. Digo, ¿pero qué coño pasa aquí? O sea, ¿para qué coño lleváis el War Mode? Pues por lo mismo que lo llevo yo. No porque me interese pegarme el PvP, sino por el 10%. A mí el 10% me suda la polla. Vamos. A mí me da padeza. No se nota casi nada ese 10% realmente. Ya. Si es que a mí me da igual, aunque fuese gratis. Yo me iba con el War Mode, vamos. Pero igual que lo de los contratos. Que en teoría no se nota, pero poco a poco sí se nota. Que se nota mucho. Que se nota mucho. Ignorad ese listo. A ver. Entonces, ¿no estáis listas? No, tú lo estás listo. Oye, si me invocáis, yo lo agradezco. Sí, sí. Pero que estoy solo. Vale. Le he dado a listo, pero yo no estoy allí. Ya estoy cerquita ya, eh. No, no. Que he quedado sin querer. ¿Ya estás Moku? Sí. Invite Pless. Coño, Platino. Mira, voy a aprovechar y me voy a cambiar los talentos ya. Creo que toca... Ay, me tenía que cambiar un talento. Puta vida, Tete. Quinta. Voy a ir a un momentito a cambiármelo. Yo estoy poniéndome talentos de área. Porque no tengo... Hay que llevar talentos multi-target aquí o qué? y las babas que salen en la segunda fase vale vale nada pero no si tu clase multitar es una mierda no te pongas talento multitar a ver si lo tienes y vas a pegar de la misma manera que un añadir 13 saldos al debate añadir quieres añadir pero transacción en curso transacción el chaval está pagando a blizzard que pagar estoy canjeando la ficha por pagar dice me llegará un correo de continuación llegado me aún no me ha llegado voy a enviar un correo por cierto y si te invito una copa y me acerco a tu boca voy y al lado de catacumbas y creo que sí cálmate que me recomendáis para áreas surgido o filo tormenta pila pero no lo ru rugido no 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 tengo las ruigas pero me que no es un ruido rojo de asedio al romper o de asedio siguiente lo que yo sé el giro de asedio Sí, está adentro, está el Gorma Kass ese. Es que tengo el Overlay encima. De hecho estamos 10 justo ahora mismo. Hostia, es una ley. Aquí la puertecita, vamos a por él. Reinvocadme antes de tener juerga, coño, ya. Yo también quiero sangre. Ahora te la regalo, si quieres. ¿Por qué no voy en DK? Si no sangre ibas a tener. Cuando quieras te echo un duelo. No, no, no. No me has entendido. ¿Qué tiene la regla? ¿Queréis tótem de movilidad para alguna mecánica? ¿Al cabo? El tótem de movilidad del chamán. El tótem de movilidad hace falta por una mecánica del tanque en el boss de Talog. Pero si el propio tanque tiene movilidad no hace falta. Vale. Lo digo porque me quitó la carga que... Tenemos Monge y Oso. Eso se mueve rápido. ¿Monge y Oso? Pues ya está. No te lo pongas. El resto del grupo no se tiene que mover mucho. Están AFK los carreras. Mucho daño de área en la fase 2 y ya está. Bueno... Y cortar, ¿no? Ah, no. No, esto es en el fumo. No. Nada, nada, nada. Creía que decías... Boss 2, no fase 2. Tiempo, no. Vienen estudiados, tío. Me he leído el primer boss y da las gracias. Yo no sé de qué estáis hablando, la verdad. En la fase 2, el boss se pone en el centro del área, se vuelve intargeteable e invoca dos hijos de babosas. A ver, intargeteable no es. Madre mía. Intargeteable no es. Tranquilo, Dani. Yo te lo explico. No te preocupes. Fase 2. Mata cosas. Exacto. Mata. Ad. No me saturéis. Yo me muteo. No me saturéis. Cuando lleguemos delante del boss, yo me desmuteo y Nakara hace su explicación. Cuidado, 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 que delante del boss por lo que me han visto. Bien, vamos a tener Ryze explica también. No, no, no. No funciona así. Se lo tengo como Ryze. El tanque tiene que chocarse contra las babosas. Contra las babosas, sí. ¿Dónde carajo está la banda, por cierto? Donde estamos todos. Donde estamos invocando. No sé, yo me estoy activando del modo guerra, así que... Escribid por banda los que queráis invoques. Vale. He volvido. Coño. Un 2-3. Un 2-3. Un 2-3. Un 2-3. Me he puesto buenas ganas. Lo he dicho con C. Ay. Dura boya. Nunca lo digo con el reto. Se ha rígado tanto que se ha desmuteado, tú. Es que estoy comiendo. Es mucho asco. Yo también estoy comiendo. Aquí todos. De cara a mi modo. Oye, dadme un 1-2-3 de esos tos guapos, por favor. Un 2-3. Un pasito para adelante, María. Dale. Hablando de eso. Voy a hacerme un pay. Perfecto. Menos mal que ya no tanquea. Agua, chaval. Yo me he dejado la shisha hecha antes de irme a currar. ¿En serio eres tan? No, es que me la iba a hacer una antes de irme a currar. Oye, planeo que dentro de tres años me voy a fumar un piti. Me lo voy a encender ahora. Tío, el puto bolista se tiene que poner de cara. No puedo darte clic, eh. Es que me ha dado pereza fumarme antes de irme a currar y… Ya se queda. Coño, me he querido sin matar a mí. Es que hay un pavo con la montura echada encima de mí. Cágalo de pecho. ¿A quién falta…? Yo. A ver, tío, te hemos invocado. ¿No te ha llegado? Los fumadores aprovechad para fumar ahora. Yo fumo durante la raid, que me dura 45 minutos pa' algo. Venga, invocar… Yo no, que lleno de mierda y ceniza el teclado. Ya, bueno, por eso fumo cachimba. Joder… Para llenar el resto del cuarto. Escúchame, te va de una foto de lo que es mi cachimba y el suelo. Vas a flipar. O sea, hay como siete botellas de Aquarius. Cero. Estás ya dentro de la raid. No sé. Estamos invocando al tonto pollo del puto Dani, que no acepta. Si tiene el invoque ahí, pero no lo acepta. Página de carga, que no lo tenía. Me acaba de llegar. O sea, ya acabo de llegar aquí. Estamos todos, ¿no? ¿Estamos ya? No sé, ya acepto la invocación estando dentro de la raid. Bueno, pues… Estamos cuatro, eh. Y el resto están fuera. Vale, ¿y dónde coño está? ¿Quién es Gormar? Más que… El novio. El novio. Sí, sí. Vale, pues dile que mueva el puto culo. ¡Ah! Está adentro. Está adentro. Está adentro. Me refiero. Ahí va. Que tenemos al boss ahí de boca. No hay ni pull ni nada. Ay, no, yo no… Sí, sí. Hay dos adds, por lo que he oído. Yo necesito muchos pulls, tío. Ahí está como tentáculo eso. Vale, va adentro. Bueno, a ver, chicos. Me muteo. Me muteo. Empezamos ya directamente, que no hay push. O sea, que no puedo estar de FK hasta que lleguéis al boss. Ya, tío, es una mierda. Y hay teletransportador para ir a otras zonas. Esta banda no me gusta. A mí tampoco, tío. ¿Cómo ha devaluado? ¿Cómo ha devaluado? ¿Cómo ha devaluado? Espérate un momento. Yo lo he visto. Vale, ¿dónde coño está la carpa en la pared? Vale. Estoy aquí, espectándoos. Un momentito. Es verdad, no. Hay… Hay que seguir ciertas reglas. Eh, yo también quiero jugar. Hay que seguir ciertas reglas. Pásamela. Dani. La veo, la veo. Pásamela. Andad, a la pared, a la pared. A la pared. ¿Está aquí? Bukake, Bukake. No, pero ¿qué hacéis? Pásalo, pásalo. ¡Es mía! ¡Que no! ¡Que a la pared! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Ay, ay, ay! Debajo de la pared. A palearla. A ver. A ver. La habéis sacado, tío. Está perfecta, está perfecta, está perfecta. ¿Dale pizcao? Dale pizcao, dale pizcao. Que me lea lo que hace el boss. Vale, vale. Ir explicando mientras voy a poner el carbón. Madre mía. A ver. Voy a sacarme las cosas de los bolsillos. Mira qué monas. El boss tiene tres habilidades. Una te fija y te mueves para que no nos de. Madre mía. Marcos explica. Perfecto. Me quita el trabajo, tú. Joder, no. Yo quería un nacre explica. A ver, que esto es fácil. Te fijas y corres. Porque tienes que dejar el debuffo en un lado. Ya está. Voy a suponer que los tanques sabéis qué tenéis que hacer, ¿no? Lo de la maza. Bueno, cuando se china, tira la maza. Cuando llega al final. Que no, que no, tío. Que no sabe. Déjame. Cuando se china, se tira la maza. Vale. A ver, espera. A ver. A ver. A ver. A ver. Fija y deja un debuffo. Y la gente tiene que irse a una esquina a dejarlo. Intentar estackearlos porque es una mecánica de tanques. Cuando tira la maza es un castillo de 6 segundos a los tanques. Nadie puede estar en medio. Y el tanque al que le va a tirar la maza tiene que irse donde estén los charcos para absorberlos. Que nadie se ponga entre el boss y la maza porque después va a recogerlo y eso hace daño. 20 segundos tarda desde que la lanza hasta que la recoge. O sea, la tira, siga lo suyo y después va por ella cuando le sale por ahí. Vale. Luego tiene otro ataque. A ver. Pequeno inciso, esta no fue la estatua que nos jodió un día de Raid o en una semana. De hecho, el desmoronamiento de Raid fue por esta estatua. Ah, yo me reí mucho. Yo me reí mucho. Es nuestro estandarte, ya puedes seguir. Era este, ¿no? Segunda fase que mata a Axe. Y los tanques tienen que pillar cosas y ya está. Uno de los tanques que tenga movilidad tiene que buscar las explosivas y el otro las que hacen daño. Las explosivas te empujan. Te puedes caer por el ascensor. Por eso lo digo el de movilidad. Vale, la sangre coagulada es de los tanques. Del que tenga que cogerla. Y básicamente hay que matarlas. Básicamente es una peñata. Y ya que ya está, ¿no? Tiene un ataque que dispara como en cono. Que se esquiva. A ver, eso. Ese ataque que dices tú, fija a una persona de la raid aleatoria. Esa persona se tiene que apartar para que no de a los demás. O sea, que lo pones. No te quedes delante del talo. Tienes que alejarse. Ya está. Este boss es muy fácil. Alejarse, dejar áreas y matar bichos. Ya está. Es súper fácil. Vamos para la ciencia. Venga, te quiero cerrar con espectáculo. Ah, no te lo he pasado, Tomás. Da igual. Esa, esa, esa maza quiero que me suelte. Esa maza quiero que me suelte. Estoy mirando, de hecho, ya. Espérate. No le ves. Me suelta una barra, ¿no? A distancia, varita. Vaya mierda. ¡Eh! Esos pies me gustan. Vale, está bien. Muy sagrado, vale. ¿Cuáles son las que explotaban? Las volátiles, ¿no? Sí, los moquetes. No, hay una pequeña cosa. En esta raid, si os cae el avalorio del primer boss, me lo tenéis que dar. A ver, Dani, no se puede pasar nada. No te rayes. ¡Qué asco de juego, tío! Sí, es un asco. Han quitado el maestro despojado, tío. Culpa de Blizzard. ¿Qué manera la cede? Pero si no hay colegueo, esto ya es un sinsentido. Claro, tío, qué asco. Yo hasta aquí la había montado para equiparme yo con colegueo. Digo, para que nos equipemos todos como buenos amigos. ¿Empezamos ya a winpear o no? Sí. Venga, va. Si el tanque fuera yo, Dani ya le estaba pegando a los bichos. Ah, por el izquierdo, va. Sí, son pool, son pool. Yo qué sé, vamos al de la izquierda primero. Lo voy a poner a la izquierda. ¡Ah! ¡Pobre! ¿Cómo eres tan cochina? Os voy a observar y a juzgar fijamente. Alguien está llamando. ¿Qué? Y por colgar la llamada casi me muero. Estamos en la entrada, así que... Eso me recuerda a una llamada que tuve con unos colegas yendo al Teide. Y nos llamó Movistar para darnos una nueva oferta. Ah, pero que la cantidad de iréis al Teide. Calla. Habrá que dar mi silencio. Luego cogimos y nos dice, mira que son de Movistar, que no sé qué. Y gritamos a los cuatro que íbamos en el coche. ¡Estamos en el Teide! Y colgó la tía, tío. O sea, que hay comida aquí atrás, tú. Comida de… Aguante. Yo más que yo acabo de comida. Es de los tochos. Si no es de los tochos, no lo quiero. Aguante de… No sé qué. ¿No sabe? No, no, él no come. Él no come. Es gratis, es gratis. El gomio. No, no, que tú no comes. Igual. La comida también me ha salido gratis. Puedes desperdiciar toda la que quieras. Eso lleva gluten. Si no, no lo como. A ver, espérate. ¿Cómo se ponían marcas? Es que no he puesto marcas en mi puta vida. Ni tú ni nadie. Ah, aquí, vale. Yo solo sé poner esto. Dame ayudante. Eh, no. Dime cómo se ponen marcas. Es que tengo aquí las esto. Coño, pero dame, que no sé cómo explicártelo. La mierda esta de banda, le das, hay una especie de banderita, le das la banderita, eliges el color… Ves qué fácil, tío. Si es que si nos entendemos. Pero vas a ayudarte. Que no, que no te voy a dar nada. ¿Dónde queréis que pongamos los charquitos? Aquí mismo. ¿Por qué no le vas a dar nada? A cada lado de la banda, ¿no? Derecha e izquierda. Eh, no. Hay dos a la derecha y una a la izquierda. O dos a la izquierda y una a la derecha. O dos a la izquierda y una a la derecha. Aquí ponemos los charcos, por ejemplo, y al que le tire el debufo, aunque se tiene que alejar, por ejemplo, ahí. Yo creo que sí está. Lo dejo ahí, ahí. Lo ideal es de saquear el último punto. Decid dónde, pero… O sea, calaveras, charcos y el debufo que le tira a alguien, que lanza como un cono de sangre en X. En la cruz inclinada. Sí, me sirve. El boss este viene al 60% de vida, no nos ven capaces. Es que le ha dañado el memo, tienes que entenderlo. Tiene 13 millones. Nada, me lo han dado dañado. Yo me voy, no me necesitan. Tiene un tío este buffo. A nuestros jefes lo damos dañado. A ver, a ver, yo ya le he hecho el 40% del daño, el resto ya es trabajo. Ah, perfecto. Gracias. ¿Qué hay que hacer con la calavera? Hay que ir para allá cuando… Cuando te pongas… Es que pone dos debufos. Uno en el que vas a sangrar y dejas un charco y otro que te apunta y te va a disparar una onda. Son fáciles de diferenciar. Uno tiene un área, tus pies rojas y el otro tiene una flechita verde encima de ti. Pon verde. ¿Cómo se nota que ha visto vídeos? Verde al rojo. Pon verde, no pongas blanco. No he estudiado, tío. Pongo verde. Acabo de pulsar algo. ¿Qué pulsado? ¿Has puesto tanguita? Donde vaya la sangre roja y donde sea el otro el verde, ¿no? Vale, espérate. Sangre roja, el otro verde. ¿Dónde está el verde? No lo veo. Hay verde y espera que quito el rojo. Un A10 al tónico, ¿no? Ah, sí. Y la calavera que sea roja por la sangre. Claro. Ahí. La calavera roja como la sangre es mi enemigo. Exacto. Vamos a morir rápido, por favor. Venga, huipe, 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 huipe. Huipe, 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 huipe. Que empiece el tanque que quiera, yo qué sé. ¡Yuhuu! No, pero tío, tira pull. ¿Qué dices? ¿Pero qué? ¿Pero para qué? Pero tira pull. Que tengo prepotis desde el principio. Madre mía, que try hard. No, pero el rojo es para otro lado. ¡Para otro lado! Vale, vale. ¡Pero joder! Porque hay un oso igual que yo. Esto huele a huipe. Alguien me ha copiado. Yo a mí me habiliado. Creo que es eso. Energía de estadística sanguina. ¿Eso qué es? Eso es el cono. ¿Y aquí cuando se tira PL? ¿Ya? Al final. Al final. No, al final. Porque se juntan los dos fases. Maza de sangre. El que lo tenga tiene que acercarse a la sangre. Ahí, ahí. Te he visto fuerte, compañero. ¡Aaah! ¡Toma! Ven pa' aquí, bicharrón. Pues ahí. Fijaos que el oso verde no tiene animación de ataque. ¿No os pongáis a pedir la maza? Correcto. Sangres. Descarga de plasma derecha. ¡Mira cómo coge la maza! ¡Qué monedad! Estoy aquí en la antigua. A mí que hay que instaquear las sangres a tope, tío. Si no hacen daño. Traerlo, señor orco. Para esta parte. Para que no nos quite espacio de sangre. Pero ¿qué hago arriba yo en DPS? ¿Esto qué es? Porque mejor la pega, cabrón. Este hombre no lo mueve a su sitio, ¿no? Está bien ahí. Déjalo. Para que haya espacio, cabría el verde, ¿no? Energía estática, eso es un cono... Au. ¡Coño! Un cono, he dicho, no... Póntense a la derecha. Haz una mierda de daño. ¿Esto es aquí? Sí. ¿Que lo estamos haciendo mal? ¡Claro! Es lo que tiene. ¿Quién dice? Aquí los únicos que se han visto guías son los tryhards. No, yo no. Por eso. A ver si podemos limpiar luego la X un poquito, que está un poco como hasta arriba de mierda. Rey, ¿por qué te has copiado de mí, Rey? Porque eres muy guapo y quería ser como tú. Vaya. Es una buena explicación realmente, en serio. No, no, no. Bien. Vale. Segunda fase, ¿no? Sí. Sí, segunda fase. Hay charcos a porredir. Hay charcos a porredir. Ay, un ascensor. Quiero que le dé por el cul a un lado. Poneros todos a un lado del ascensor. Arriches de cubitos. No podéis mover a ese bicho porque va dejando áreas constantemente. pues nada, todos quietos estunearlo coño como la de la torre de magos igual ¿corre de qué? con esta bola, no, 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 a mí no, a mí no a mí no, a mí no, a mí no, a mí no, lo juro cuidado K.K. hay un vacío importante ahí abajo pero no se puede estunear esto alejaros, alejaros un poco esto lo tienen que pillar los Ankers vosotros lo de aprovechar las alas, se os da un poco regulero, no? Bueno, ya me voy a llevar a cagar. No pasa nada, ya me he quedado ya a tomar por culo, eh. A ver, está el CIO a cuatro patas. ¿Alguien va a ir a darle por culo o algo? Te han dado la hileta del caster ahí. Tenéis que intentar no comeros las áreas, porfa, porque esto se supone que ya es trabajo de agregarle el orco ya. Si hay alguien seria… Chicos, por favor, me estoy dejando mucho a los bichos, no puedo pegar. Mira que joder, mira el elemental pegando desde su puta casa. Ay, que nos quedamos sin sala, ¿tu queda mucho para bajar? Ay, ya estamos. Eh, no mucho. No, no, está ahí. Está ahí ya el suelo. ¿Y qué pasa si nos tiramos? Nada, es que te mueres. Pero si está al suelo ahí. Tírate. No. No, tírate, 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 tírate ya, corre. Ah, me he tirado, ¿os visto? Bien, bien hecho. Eh, vale, imaginaos que hay una marca en algún sitio de la sala. Hay que matar, hay que matar a la criatura, que te aleja cosas. Pero habrá que tirar al lado. Vale, vamos aquí, 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 donde está la marquita esta. Merda, merda. No está, lo que yo… Aquí hay que estar. Estáis poniendo marcas de la sala, o sea, quitadla. No, no, hay que ponerlas, cabrón. No, coño, los charcos, digo que… Ahora es como al principio. Para, bebe. Que la pongan a un lado. Sí, están en un lado los charcos. Están en medio, me cago en la puta. Pero que esos no son nuestros, que esos son los de la hija, hijo de puta. No, hay el… Levanta a ese hombre. No me estén delando en una puta mierda, lo que estén… Alguien me levanta con el InstaRest. Tiene que enterarse de nada, no te rayes. Vale, entonces estoy contento ya. Tú, 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 mira lo que está ocurriendo en pantalla y juzga, o sea, no te rayes. Este juego funciona así. Carga de plasma. Oye, ¿hay un bicho que le caigo? Yo solo veo un bicho con la regla, no veo más. No es la regla, es una fisurana, lo siento. Porque sale coagulado. Ajá. Otra vez, truco. Chicos, me siento muy solo en el top de DPS, por favor, ¿podrís pegar? Voy a mirar cuánto le has pegado a los Shad y te voy a cagar en el pecho. Cómeme los huevos, jamao. No puedo, estás lejos. Me he pegado a los bichos, eh. Probe, la mierda, sangre. Yo me meto en el área, cúrame, Belindra. Que no, que estoy huyendo, que tengo sangre. Belindra, cúrame, por favor. Que no. Cúrame, por favor. Oye, ¿cuándo has tirado la maza? Ay, madre mía. Eso ha sido cosa de los tanques, eh. Íbamos bien. A mí me ha matado el tono. Yo ahora me estoy encargando de que ningún acto que la peña. Bueno, no estoy intentando. Bueno, aguantamos más o menos. Joder, tirado el himno como si no hubiera hecho una hija. Estoy curando a Gormas yo, imagínate. Fijar en ti. ¡Ven aquí, payaso! Yo estoy llorando por el Shad. Tío, que me ha matado el tanque. Tiro barrera. ¿Qué es esto? Ah, vale. Bueno. Ya me encargo. Ah, que te la estás comiendo. Vale, vale, vale. Y yo pegándole, tío. Como si fuese aquí haciendo mecánicas. Tío, qué asco de malo. Otra vez la mierda esta, tío. Que sí, que sí, que mira, que esto es muy fácil. Mira, tú las pones más o menos por donde hay un hueco. Bueno, Anacar, te vas a comer una polla cuando vienes el daño at. Oh, tío. Que me muero. Acabo de ver. Vamos oscurito. Levanto o ya me quedo. Levanta, levanta, levanta. Pero levántame a mí. ¿No puede? Venga. ¿Cómo que no? Toca el código del juego. Verás como puedes. No gasto el levantar, ¿no? Sí, levántame. A ti, una polla. Te voy a levantar ya a ti. Pero si igualmente no me vais a pillar en daño. ¿Qué tiene que ver el daño? ¿Para qué voy a gastar? ¿Para qué voy a gastar una cara? ¿Qué es lo mismo que me puedo ahorrar? Él vive su vida para ir a la de luz y color. Déjalo, déjalo. Todos tienen envidia de mí. ¿Será eso? No, sí, ya por ahí me hubo juguetona. Sí, sí, sí. Estoy intentando. Venga, que solo está hocico ya. Eh, me está tirando ahí un rayo láser. Uy, ¿qué me da? No, que no te vayas hacia él. Déjame comérmelo. Tengo una armadura sobrenatural con las habilidades del oso. Y todo el mundo huyendo con los baboses. Yo me cago ahí. Ya está muerto. Cariño, me has jodido. Venga, el de huyendo. ¿No tenemos ningún Red Combat? Sí. Pues, ¿y por qué nos lo estamos usando cada vez que el pego va...? ¿Por qué? Porque no lo va a traer el nuevo que sigue. Pero no lo daño. No lo sé. He pedido el Red Combat hace medio año y lo habéis tratado de puto loco. Oye, es que cuando le pegamos a los... O sea, que se pueden resetar los CD. No tengáis miedo en gastar las cosas. Por ahí al huype. A ver, hostia, me ha caído. ¿Qué es esto? Una maza. Dos malos. ¡Me cago en la puta! ¿Te ha tocado la maza? ¡Eh! ¡Esa es la puta! ¡Esa es la que quiero yo! ¡Me cago en tu muerto! Pero si no puedo equiparla. No, es un cosmético. ¡Ah! ¡Cómetela! ¡Pues es horrible! ¡Bózala, ¿sabe? Mírala, mírala. Y no la puedo usar, que usted está guapa. Sí, sí, coño. ¿La maza del boss? Pues... Perfecto, porque no puedo equipar... No puedo... De hecho, creo que no me ha dado ni la tranfi. No me ha dado la tranfi, eh. Sí, claro. Sí, no puedes equipar maza. ¿Por qué le dropea eso? Eh... Es aleatorio. Es como lata esa lag. ¡Eh! ¡De puta madre! El segundo en DPS. Y no puedo pasarlo, que es lo mejor. Tío, yo... ¡Ah! No me he quitado la maza de pasarlo. Me he quedado quinto y yo me he muerto. Y yo me he muerto... ¡Esa no era un puto ali de mierda! Me he ganado a Moscú. Quiere, si te sirve de consuelo, te has acercado a mí cuando me he muerto. Me has ganado en daño, pero en DPS te he ganado yo. ¡Me he sido a los cojones! ¡Esa es la segunda en algo, vamos! A mí me dice eso y le pongo parra aquí, sin querer. Madre mía, me voy de la party, dejo el juego... Eh, ¿qué haces? ¡Otro boss tú, por favor! ¡Que llamo al pvp, chaval! ¡No es caso! Chicos, una cosa. Que con el DPS que tenemos, madre, va a estar interesante. Por no decir imposible. Nos lo vamos a pasar muy bien. Hay DPS de sobra, nada, yo no lo muerto y... ¡Hemos matado el primer boss! ¡Que no, no, no! El problema es que hace insta-kill, cada tres minutos. Claro, claro. Insta-kill... Si nos matan los que hacemos poco daño, no hay problema. No, no, no. Sí, no lo digo. Es que yo también estoy dentro de los que... ¡Oye! Que no rayase, si hemos venido a verla. No es problema que feis. Si hemos venido a verla. No, no, hay que hacerla, hay que hacerla, hostia. No, 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 ya, pero que digo que va a estar interesante. No dice que no se haga. O sea, que va a estar poco de equipo. Si la mayoría de los que están aquí no están ni 3-30. Que da igual. Sí, yo ni 3-30, ¿viste? Aquí, el recalado. Eh, yo estoy 3-33. Tengo más 3 que tú. Yo tengo equipo de tanque. ¡Mierda, me voy a salir a bajar el DPS! ¡Madre! ¡Adiós! Venga, va, liberamos que estamos al lado. Ya te habrá acabado, ni nadie tiene tanta pasta. ¿Qué está haciendo mi hermano que se me ha parado el DPS? Putos bichos que no me dejan leerme el siguiente boss. ¿Pero por qué me está quitando la vida? El siguiente boss, eh... ¿Quién es el raid líder para que diga quién pasa y quién no? Yo. Yo. No, no, en serio. En serio, para reconocer la voz. Yo, 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 soy yo. Vale. Vale. No, soy Healer, o sea que el primero que va a pasar voy a ser yo, con todas las caras del mundo. Tiene que pasar un Healer y un tanque y luego dos DPS. ¡Perfecto! No, tanque, Healer y DPS. No puedes pasar sin DPS. No, pero no pueden pasar 3 a la vez. Pasan primero el tanque y el Healer y luego un DPS. En cuanto ya se ha recuperado la parte. Bueno, pues que pase la parejita, coño. Después pasamos nosotros. Pero tienen que pasar 3 personas, no 2. No, pero 2 y luego una. Coño, pero esos son 3. 2 más 1 son 3. ¡No jodas tú! A la vez, a la vez. ¡Joder! Clases de mates. Si pasamos a la vez, vamos a... Salid, salid, salid. Que tengo un poco con severo retraso mental. Es mi mamá, le hago un abrazo. ¿Qué piensas? Dani es un imbécil. Puto tonto, tío. Si es que lo he visto. Le he visto tirar traslación para adelante y digo, verás tú. Es que no tienes el chance de decir, joder. Sí, lo tengo, pero aparte, porque no me molesta. Estas son las puertas que hay que atravesar. Es que yo no tengo otra pestaña que pone tonterías de Dani. Y es que no la abro nunca. A ver. ¿Qué? A ver, ¿quién explica? A ver, las puertas se atraviesan como me salga a mí de los cojones. O sea, yo os aviso. Los tanques tenéis que rotar. A ver, los tanques tenéis que rotarlo. No sé cada cuántos golpes, pero tenéis que rotarlo. Cuando me diga el DPS, cámbiatelo. Cuando se rellena de energía. O sea, tú ves la barra de energía. Es que pega y tenéis que tanquearlo de espaldas o de lado. Pero nunca de cara a la raíz, porque pega en áreas, pega en cono. Y luego hay que tener cuidado con algunas cosas que hace el madre, pero no son muy peligrosas. Uy, pequeña. Lo que no sé muy bien es esto de purga purificadora. Cuidado porque han cambiado todo del PBE. O sea, si vienes del PBE, te lo digo porque lo han cambiado bastante. No, yo nunca miro cosas del PBE precisamente por este tipo de cosas. ¿Qué hace purga purificadora? Un enfermo mental que se ve estas cosas. ¿Qué hace? Pero ¿cómo funciona? La purga purificadora es lo que digo yo. A los 3 minutos limpia toda esta sala. Y si hay alguien dentro, está muerto. Nos olvidamos de él. Aquí pone que al entrar en una sala, madre, comienza una cuenta atrás. Sí, empieza a cargar hasta tener 100 de energía. Y los 100 de energía son 3 minutos. Y parte de eso es matar al Az que sale. Bueno, si salen Az los matamos. Supongo que los Az los pillan el tanque que no tenga el debufo, ¿no? Claro, y lo importante es que los que están en el otro lado de la habitación tienen que tener cortes. O sea, los DPS que pasen, que tengan cortes rápidos. Y por eso tiene que pasar tanque, Geal y DPS en el primer. Vale, pues en el primer, a ver, el... Después voy diciendo yo, pero los primeros que van a pasar van a ser Cera, Belintra y uno que tiene muchos cortes, pues supongo que Cisla, ¿no? Tienes un juego de cortes. Me ha acercado demasiado, me ha acercado demasiado. Uy, porque he reiniciado el juego y me pide actualizar. Estamos. No, no estamos. Entonces me has dicho que... Paso yo, el oso y ¿quién más? Y yo. Y Belintra. Y Belintra. Vale. Yo también tengo cortes cada 15 segundos, ¿eh? Si quieres pasar tú, a mí me da igual. En principio también sirven los stuns, así que... Por eso el Demon Hunter tiene mucho CD. Si te le puedes tunear, yo tengo... Pero pasar, ¿pasar a dónde? Si queréis tú, pasarlo antes. La puerta de su pierna. Al principio es más difícil porque hay poca gente para matarlo, ¿sabes? Yo creo que puedes tunear. Yo si no, puedo pasar el cuarto, pero si queréis. Yo no tengo ningún CC, eso no tengo fe, ahora da la gracia. ¿Pasa hacer dónde? El que más DPS MonoTarget se tenga, se tiene que quedar en la primera sala. ¡Dani! ¡Te vas a querer solito! ¡Aparaca, Dani! Tiene que ser el mismo. No me estoy entrenando de absolutamente nada, ¿qué tengo que hacer? A ver, el DPS con más daño MonoTarget se tiene que quedar en la primera sala. Y pegarle a full hasta que la energía esté casi al máximo. ¿Hay más salas? Sí, coño, mira detrás. A la punta tú lo vemos en la sala. A ver, tío, ¿no has visto la primera Star Wars? Esto es igual, tú. Sí, de esta presión de Star Wars ahora mismo. Sí, que se van a ir abriendo. ¿Quién ha visto Star Wars? Espera, que te he hecho de aquí. ¿Cómo te he hecho? Sí, échale, por favor. A ver. ¿Quién ha visto Star Wars de aquí, joder? A ver, lo he dicho. Pobrecito, él es especial. Bueno, el que deja de explicar, pobrecito. Hay un grupo que tiene que pasar la puerta azul y entretenerse con el ADD e ignorarlo. Un grupo de cuatro. Y poco a poco ya iremos pasando al resto, que avise el Raid Leader. Y los que más daño MonoTarget tengan son los que se tienen que dar pegando a madre. Porque solo tenemos nueve minutos. Tres minutos en cada sala. Hay que hacer sobre él. Vale, pues entonces los últimos en pasar van a ser… Y la BL en la tercera sala. Porque en cuanto madre entra a la tercera sala, recibe… Guau, gritadme. Vale, vale. Pues los últimos en pasar van a ser Dani y Valric. El BL gastad en la última sala. Sí, sí. Lo habéis dicho cuatro veces. Valric es un poco de trabajo. Tú cuando vayas, que tengas que pasar al otro lado, lo vas diciendo. El primero tiene que ser más o menos al 10% de carga de esta sala. Y el último tiene que pasar cuando esté más o menos al 90%. ¿Sale algún indicador de sala en algún lado? Sí, sí. Justo debajo de la vida del boss. El típico en la zona de misiones sale la vida del boss y debajo la sala. La carga que tiene la sala. Yo no estoy adentro a mirar esas cosas. ¿Usas el Elbuy? Oye, soy yo o veo doble. En pantalla de carga. Perfecto. Entonces… Eres bien demasiado, ¿eh? Donde te salen las misiones, te saldrá lo típico de la vida del boss. Ah, ¿a la derecha? Sí, a la derecha. Va, va, va. Perfecto. Y ahí está la sala. Ahí te saldrá el porcentaje. Al 10% pasa la primera tanda y al 90% más o menos pasa la última. Hay que aprovechar al máximo cada sala. Si pasamos de 3 en 3, somos 10. O sea, tampoco hay que rayarse mucho, ¿no? No, no. Al ser 10 vamos más o menos bien. Pero ten en cuenta que el temporizador de cada sala empieza cuando madre cambia de sala. Sí, hay que apurarlo al máximo. Hay que aprovechar al máximo cada sala. Como máximo, máximo apurado, 9 minutos tenemos para matarla. ¿Tú dices que yo solo tengo que pegar? Sí. Sí. Vale, vale. Y no ponerte detrás de los tanques. Y esquivar la sared. ¿Qué es lo que hay que cortar? Casi cualquier… Creo que cualquier cosa. El add que salga cuando cambies de sala y estés tú solo, sin madre. Hay que cortarle. Pero él no va a estar solo. Lo digo porque mi corte es bueno. No, si castea algo, huipe. Punto. Exacto. O sea… Me pido yo hacer eso, que tengo cortes y esas mierdas. ¿Qué hay que hacer? Que le corto yo. El picaro no tiene mejor daño monotarget para ir a por la mano. No tiene daño monotarget, un sutileza. Pero tienes poco tiempo. Ese es el segundo que más daño tiene de la Raid con indiferencia. Pues por eso lo digo, que entonces qué pega madre. ¡Vamos! Venga, que me encargo yo de esos mamones. Realmente, si miras el DPS, estamos todos súper parejos. Quitándome a mí, que me he muerto. Oye, no me quitéis mérito, cabrones. Dame, pues estamos todos. Venga, va. Vamos a bajar un try, morimos y lo hacemos bien. Espera, espera. Venga, voy, voy. Haz un ready check, a ver si todos se han enterado. No, no se han enterado, pero da igual. A ver, a ver, a ver. Sigue tu instinto. Hay uno mentido. Yo no me he enterado, pero vamos. Vamos a esperar un momento. Es que os habéis dejado varias cosas y vamos a huipear, si no. Bueno, dejad al chico sitio a hablar. A ver, es fácil, ¿vale? Pero delante del boss nadie, porque hace un castillo de un cono que quitan mucho. Eso se ha dicho. Siempre, tras parte, eso no lo he oído. Lo que tampoco he oído, que no sé si está empanado, ¿sí? A partir de la segunda sala, salen unos rayos de las paredes. Y hay que juntarse. Porque eso lo dejan un pasillo para pasar. Y eso también, básicamente, te mata. Creo que eso en normal no es, ¿eh? Creo que eso en normal no es. En normal sale, en normal sale. El as defensivo de hundir. Bueno, pues cuando pase... El as defensivo es el nítico. Como si pasara algo, ¿sabes? ¡Pero juntamos, por Dios! Y ya está, y nos juntamos todos. ¿A qué normas? ¡Qué brillante los rayos! ¡Juntamos! Ya sé lo que... El as defensivo es una cruz que hay que... Trilax. Es Trilax. Ah, vale. Es Trilax, pero... Todos los hijos son Trilax. Pero en la tercera sala solo aparece... Sí, por la tercera sala. Bueno, cuando salga el rayo y nos maten... No, mira, lo digo así bonito. Si veis una cruz lila, no la toquéis. Quema. Vale. ¿Pero da soledad? Sí. No, no toquéis. ¡Caca! No, 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 no da soledad. Cáis en la manita, así, como los niños pequeños. El que la toque, castigado con mamá. ¿Cómo se te da el pool? ¿Pool? DBM barra DBM pool. Nada hace falta poner pool 10. Joder, pero polvo el 3, loco. Me quedo yo hasta la cuarta, entonces, ¿no? Venga, sí. Yo tengo que salir corriendo al otro lado, ¿no? Sí. Los tres que me hemos dicho pasamos. ¡Ah, pero ahora no! Sí, ¿no? No, es cuando empieza la... Bueno, pero puedo volver, ¿no? Han pasado ya que no vuelve. Cada vez que vuelves es más daño a la raid. ¡Pero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? Claro, hay ayer porque han pasado. Si no pasan, no hay ayer. Se empieza a pasar cuando la raid está... ¿Qué es eso? Efectivamente, por eso hay que pasar de nuevo. Los primeros que pasen, no sé qué, Joey. A ver, a ver. Cada... Salen esos ads en función del número de gente que pasa. Si pasan tres personas, salen tres ads. Esos ads hay que cortarlos. Como he dicho antes, es huipe. ¡Huipe! Pero no habíamos huipeado porque entramos demasiado pronto. Sí, no. A ver. ¿Sí o no? A ver. No se pasa tan pronto. La sala empieza a cargarse. Sale abajo a la derecha la carga. Se pasa cuando tiene el 10% de la carga. Si no, perdemos daño contra madre. Hay que empezar a pasar a partir... Se pasa en esa cantidad para que pasemos todos poco a poco hacia el otro lado. Pero si pasamos muy rápido, perdemos daño. Primero. Segundo. Si pasas al otro lado, en función del número de gente que pase, salen más ads. Dos personas, dos ads. Tres personas, tres ads. Y esas ads hay que cortarlos. Si no se cortan, es huipe. Si no se cortan, pasa lo del aire este. No, el aire no tiene nada que ver. Simplemente... El aire nos ha destruido, creo, ¿no? No, no. No ha sido el aire. Ha sido los ads. El aire simplemente te empuja hacia una zona de lava que hay aquí atrás. Ah, qué guay. Aquí hay lava. El aire te empuja a esa lava. Nos ponemos aquí. Pues iba cambiando de lava, así que no se... Mierda. Porque... No hay más. El truco es ponerse en las entrepuertas porque te empuja y no llegas a la lava. Eso es la beta. Justamente es ver. Aquí no sé si lo han quitado ya o no. No sé si lo han quitado porque parece que te empuja. A ver, si andas, te va para el lado, por lo que veo. Bueno, como moverse. Como podáis. Venga, vamos a darle otra vez. ¿Y quién se queda en la primera sala, entonces? La primera sala, todos menos Zerath, Belindra. ¿Y quién iba a pasar? Isla, ¿no? Fijaos. Fijaos en el indicador de la sala. Abaja. Y la verdad es que si son tres, yo no tengo estumpa. O sea, yo no mantengo a tres sin castear yo solo. Por eso se tiene que pasar. Pero Zerath también tiene, ¿no? Primero el tanque, luego un heal, luego un DPS. Vale, pues que pase el primero Zerath, después pasa Belindra y después pasa Cisla, ¿no? ¿Me podéis gritar cuando pueda pasar o solo cuando vea que se cargue la sala? Al 10% empezáis a pasar. No sé. ¿A qué pasaría después de la primera corriente de viento? ¿Me podéis quitar la mierda esa de bailar? Que no hay cosa que me ponga más nervioso que esa mierda, tío. ¿Pero pasamos seguido o espaciado? Es que me lo he quitado como ocho veces, pero vuelve el cabrón. Es una cosa que hay en el suelo. ¿Pero es que...? ¿Qué estáis haciendo? ¡No! Por favor. ¿Pasamos despaciado o poco a poco, no? No, poco a poco. Vale. Bueno. Pasa uno, stunee al add, empieza a atacar. No sé cuánta vida tiene. El add aguanta bastante, por lo que he visto. Vale, no me acuerdo. Pues nada. Que pase uno, stunte al add, stunee y cosas así. ¿Tiene el otro que tenía mucho stun? Vale, tiene cortes. Tiene uno cada doce segundos y tiene un totem, si lo lleva puesto, si no, no. ¿Llevas el totem? Tienes el de velocidad de movimiento. Es que intentamos atar cabos y... ¿Tienes el de velocidad de movimiento? Nada, igual, igual, va. Vamos a probar otra vez, a ver qué pasa, a ver. ¿Tienes grupo 2? Tengo, tengo. ¿Grupo 2 quién va a ir? El grupo 2 no es... Voy yo, el oso y no sé quién más. ¿Cuántos somos en total? Los últimos somos 10. Los últimos, o sea, solo para que os quedeis. Los tres primeros van a ser Cera, Belindra y Cisla, ¿no? O sea, poco a poco. Hacemos un 3-2-2-3. Y los últimos van a ser... El otro tanque. Y el Gormatral. Y el Gormatral, yo. Y este, Dani y Kairbord, que son los que tienen más DPS unitar. Tiene que ser tres personas. Están, que sea el IDPS. Que somos 10. No pueden ser 3-3 y 3. No, 3-2-2-3. 3-2-2-3. 3-2-2-3. Pues los que no he nombrado, por ejemplo, la segunda tanda, yo que sé. Valric y tú, Marcos. Que se venga el Guerrero y el DK que tienen C-T, ¿no? Por ejemplo, que se vayan Musco y Marcos. No, o Musco y Vivalric. Dios mío. Lo vamos a caer otra vez. A ver, vamos a ordenarlo. Bienvenido al WU. DH. Pártame fuerte. Monk y Priet. ¿Vais a ir? A ver, ¿queréis que os pongáis en grupos o algo para que os enteréis? No, porque no me pongáis en grupos. No, no me pongáis en grupos. Primera tanda. Cerat, Pelindra y Cisla. Primera tanda, acordos de eso. Yo primera tanda. Segunda tanda. Musco y Galabras. Musculito y Galabras. Tercera tanda. Tercera tanda. Valric. Y Kirebor. Y Kirebor. Y la última tanda, el tanque, Gormacast, yo, Nagarín y Ren. ¿Ya está? ¿Os habéis enterado cada uno de su tanda? Sí. No, pero da igual. No pasa nada. Te veo. A ver, a ver, el rey ya a ver si se ha enterado todo el mundo. A ver, a ver, el rey ya a ver si se ha enterado todo el mundo. A ver quién miente. Luego cuando veamos, segunda tanda y no pasa nadie. En plan, ¿quién pertenece a la segunda? Esto es como en el colegio. Mira, ¿cómo lo habéis? A ver, tú eres el cuantro. Pero a no ser yo qué número era. Yo era tercero, veo tercero A. A ver, vamos a darle. ¿Qué más te has dado? Vamos a ver. Venga, cuando queráis 3, 2, 1, go ¿Quién era el primero? Venga, dale ¿Ves el porcentaje del...? Sí, está al 100%, ¿no? Se está rellenando 10, 15 Pasamos ya a 10 30 Sí, y pasando, y pasando, y pasando Eso es, vosotros id cantándolo Pasa, Hitler Pasa, Hitler No puedo O paso yo Ah, no puedo ¿Es la barra amarilla que hay a la derecha? Sí, la que está debajo Que pase el último Un gilet, por favor Belinda, pasa Bueno, como dijo, paso yo No, pero por quererle Pero llama antes de entrar No vaya a ser que... Vale, bien Sí, mete la mano en el rayo ese azul Uno más, uno más Que pase uno de la segunda Segundo grupo Paso yo, paso yo Pasas tú, Marco Pasa, pasa No se duda, se pasa Vamos al otro lado aquí Otro más dentro de poco Otro más dentro de poco Buscu, prepárate Voy, estoy cerca Pero esto es pro play, eh, ya, eh Mira eso Venga, venga, venga Venga, venga, venga Siguiente Paso Corto yo, eh En cuanto matamos un bicho hay que llamar al siguiente Siguiente No No me acuerdo quién era Valric, creo que era Sí, y ahora Valric Los otros cuatro tenéis que quedar ahí aguantando todo lo que podáis Mi mascota se ha ido Pero Gor, Gor se muere Gor, tírate algo No, que no se muere, que estoy yo No, no lo ves, que está tosiendo allá Tiene una armonía ahí Mira eso Que Dios, que Dios, que Dios, que Dios Cerveza Vamos bien, eh Mira, mira, se le salió el pulmón Gor Paso uno Paso uno No, no vayáis y vengáis Porque es que hace más daño Sí Bueno, no, no, es que tiene que ir para allá Ahora van a salir dos bichos, eh Han pasado dos, eh Con cuidado Esto es un scenario Lanzo yo primero Yo el segundo Vale, ahí está Vale, muy bien Eh Como va el porcentaje Ya tenéis que ir pasando Cuidado que ahí vienen las chicos Le corto yo, ¿vale? ¿Dónde va? Que vino, que vino, se fue por la cara Cuidado, cuidado con el aire ¿Quién le pasa? Os quedan 10 segundos Pasad, pasad, pasad Los tres últimos Los matan rápido Es un castillo lo que hace la mierda esa Sí, es un castillo muy rápido Tanda uno, acordaos Venga, dale Cuando digan, vamos Vale, ahí están los rayos Vale, son fáciles de esquivar Todos a la línea Son fáciles de esquivar los rayos Sí, sí Vale Pasamos primera ronda ya ¿Otra vez al otro lado? Sí, empieza a pasar ya Pasa tanque y pasa filler Y ahora voy yo ¿Alguien tiene stun en área para ir en vez de mí? Yo Pues ve tú Cruza, corre Que no los tengo abiertos Y a ver si aguantáis Ahora voy yo Nuevos rayos, cuidado Sí, rayos Joder, me morí Hostia, tío ¿Cómo vais? ¿Estáis bien? No, 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 no Puedo pasar yo de vivir Ha habido muchos rayos Ha habido muchos rayos Para que me ayudara con los hats No 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 dimos abasto Tiene que ser el mismo que vino la primera vez Era yo Pero vale ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, que no hemos podido dar abasto Pero es que a mí no me quedaban stunts este viaje Joder, para stunts llevadme a mí Una pregunta Una pregunta Una pregunta Si los hats son tan tediosos ¿Por qué no entro yo y le esparto a la punta? Porque no vamos a matar al boss Porque no vamos a matar al boss Ah, vale, vale Porque hay que matar al boss de alguna forma Claro, claro Por eso no queremos que paséis ni el pícaro ni el mago Más o menos teniendo en cuenta que hay que bajarle la vida en las tres fases A ver, está bien, pero lo que ha dicho Algar No dudéis O sea, si os dice Si no dudéis Valric pasa Si el momento en que diga Valric pasa, tú pasa Y que pase lo que te va a pasar Si morimos todos, no es culpa tuya Vale, una cosa He visto que al pasar yo y el tanque Que lo diga el Dudu Aguantamos bastante bien sin el healer Y podemos aguantar un poquito Los primeros bichos Sí, porque nos compartimos de puta madre los cooldowns de corte Y no nos hacen nada Así que podemos alargar Puedo, si queréis Puedo pasar yo con vosotros Que yo os pego Y os ayudo con los gestos Y Belinda se queda curando Si queréis Sería lo suyo De eso Entonces yo no puedo controlar Al principio lo que necesitamos es mucho daño Porque hay mucho bicho para la poca gente que somos Y otra cosa que no sé es si a alguno más le pasa Que al menos a mí yo me comí uno de los rayos Por no alejar la cámara lo suficiente también Es que yo no tengo el máximo Tengo un ad Me enfoqué a los ads tan fuerte Que no vi los rayos pasar Controlo yo a la peña Si quieres desde aquí Yo me sé los grupos Y a ver Si queréis Voy a pasar Voy a pasar yo esta vez Vale, vale Un poquito más que vosotros A ver, a mí decidme O sea, la putada Es que yo no sé cada cuánto porcentaje Porque no os he escuchado Tiene que pasar la gente Se lo están cantando, Dani Se lo están cantando Vale, pero otra cosa Porque yo la estaba diciendo antes Vale, pero espera un segundo La carga que estoy viendo yo Es esto 10, 15, 20, 35, 40, 90, 70 Y yo que coño Sube súper rápido Baja, sube Y una locura Ya estoy Cuando queráis Tirad un pull de verdad, porfa Una cosa Para los rayos si queréis Podéis poner un cuadrado a alguien A uno de los dos tanques Al que se quede con el boss Y ahí nos contamos todos Y que vaya todo el mundo a cuadradito No, pero el problema es por el cuero Si nadie se le pasa Por donde vienen Si no lo ve por la cámara O lo que sea Que vaya a jugar a nadie Alex, tú Controlas mejor el daño El daño del boss Que el oso, ¿verdad? O sea, más mejor Sí, sí No se moría Vale, pues entonces Métele cuadrado Aquí al amigo Alex No, no, no Pero escucha No se lo ponga Alex Porque el cono Se lo va a comer todo el mundo Que vaya a él Que se lo ponga A un DPS No, no, no No hay que ir Literalmente Hay que ponerse en línea A él Vale, vale No, no, ya lo digo por si acaso Porque luego pasa Todos a cuadrado Todos a cuadrado Y hay uno que dice Pum En línea con Pues no digáis Todos a cuadrado En línea con cuadrado O sea, hace lo mismo Ya, ya, ya Vale Y otra Entonces pasas tú con nosotros Naka Sí, paso yo Y os ayudo a hacer daño Vale, pasamos primero él y yo Y en cuanto me veas a mí O a él a poca vida Pasa Sí Vosotros os cantáis los nombres De los que vayan pasando Y ya está Y luego Naka Mientras Los que tienen que ser al final Son básicamente Rain Kairbord Y Valric Deberían ser los últimos Que son los que más daños tienen Unitarget Pero Valric También tiene mucho stun O sea Claro, a ver El primer grupo El primer grupo va a ser Zerath con Nakarin Y con Cislas Segundo grupo Musculitos Marcos Sí Tercer grupo va a empezar Lo Valric Sí Luego va a ir Luego tiene que ir Kire Belindra y yo Con el tanque, ¿no? Sí Y una vez Una cosa En el final Cuando quedéis tres Podéis pasar casi los tres a la vez Porque no hay problema Porque ya estamos todos Y ya podemos insta-crear los adds Vale O sea Débeme pull de cinco, tío O algo Falta el busto del warrior Chilla Chillale la oreja Muscu, grita Grita, Muscu Que grite Ah, que grite Tomad un grito Joder, qué susto A ver Solo falta que aviseis Del principio Del aviso Mire, yo por ejemplo Veo a madre No, no, no Vale, yo lo veo Tres, cuatro Cinco Seis, siete Sí, yo también lo veo Ocho Vale Estamos bien Al diez Pasamos tú y yo O un poco más Vale ¿Pasamos ya? Pásame Pasamos Vamos yendo al otro lado para los siguientes vientos Vale Pues ya puedes pasar, NACAR NACAR pasa Y que se preparen musculitos que estamos a punto de acabar Estoy... cerquita Vale muscu Voy El siguiente que no me acuerdo quien era, Marcos creo Si voy Prepárate Ya Perdona, aviso en cuando haya que hacer Hasta la próxima El siguiente era... Valdrick? Si Ya Vale El siguiente era... Está a 40% hoy No, no, ahora tienen que aguantar ellos lo que puedan Aquí hemos perdido daño Si, si, que está a 40 todavía, tranquilo, está a 50 Vale, pues nada, nos toca esperarnos Tiene que pasar... Bailack Bailack A un 60% de vida Más o menos, 60-70 Vale A 60 que pase... que pase 1 No, 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 no tenemos que... No, no, no tenemos que quedar quietos el grupo de 3 El siguiente soy yo entonces Si Cuida con el viento Vale, recibiendo Al 70 paso yo Al 60 60, joder Si, porque el resto tiene que agrupar El resto tiene que apurar Pues he entendido, 70 macho Madre tiene que pasar con un 70% más o menos No, no, madre no Con un 80 hay que apurar Hablo de la hora de distribución de... Ah, vale Si, 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 ya Lo ideal sería el 75%, vamos bien, vamos bien Cuando me digáis paso No, no, todavía no, todavía quedo Cuando me digáis yo... Apurad al 85 Mínimo Yo apuraría hasta incluso 90 y pico, pero... Es que más del 90... Al 90 vale, pero más haces cuidado Es que yo creo que estamos perdiendo daño Avisadme No, si... no lo digo por el daño Lo digo por el insta kill Que como perdamos a 3, se sweep Vale, id viniendo, Dani, ven Dani, ven Id viniendo los otros, eh, id viniendo los otros Venid Vamos Venid Todos, todos, pa'ca, pa'ca, pa'ca Los dos que estáis allí dentro, pasad ya 95... Vale, estamos bien Bien, bien Hemos apurado muy bien, pero bien Vale, ahora los adds, chicos Que no casten Lo más importante Vale Y cuidado con... Eso De los rayos aquí Vamos, donde el bot Seguid mirando los adds, vale Nos preparamos... Ahora los rayos salen por detrás, ¿verdad? Si Si, cada viaje es por un lado distinto Pero no os rayéis, que hay hueco para pasar 17 vacas, tú Si Ya, ya, pero... Pero hay que estar lento Cuidado con el tanque que estoy agregando, vale Vienen las líneas, creo, eh No, 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 ahora toca viento Toca viento Eh, vamos Eh, grupo de... Oso Cuidado, rayos, 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 cuidado Cuidado Bueno, va, no nos comamos los rayos A ver, hay que... hay que... hay que... hay que cruzar Vamos, vamos, vamos Vamos a vosotros Vamos, con cuidado Tengo área... eh, o sea, tengo escortes este viaje Vale ¿Tienes spawn en área? No Vale, vale Vale, vale Tengo 47 segundos para ahí No pasa nada Yo me encargo de... Si, yo me encargo de la de... de esta Vale, yo de la de esta Listo Perfecto Eh, voy a cruzar, ¿no? 35 Eh, pasa, pasa, porfa Vale, voy Espérate... Los rayos Espérate, espérate porque los rayos Bien, me he cargado una Vale Pasa, pasa Eh, es que había rayos, no podía pasar Ya, ya, pasa ahora Ahora sí ¿Y si pasa otro que no tenga mucho de peces también? Eh, muscu, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Silencio Instantáneo Si, si la pongo a la cabeza y se me pega a este ¡Jude! A ver si no lo he hecho ninguna mentira Hay que ser realista Encima Vale, ahora a nosotros nos toca quedarnos aquí a FK Cuidado, rayos 55, eh... Marcos Después de los rayos pasa, después de los rayos Después de los rayos, ponen medios chicos, cuidado Bien Vale No estoy pegando el gatillo en este No, 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 no se pega mucho Me pasa con los rayos y quita cerca de media Eh chicos vais por el 60% Le quito yo el Si queréis pasar el siguiente podéis pasar uno más 70% Ir aireando Los que os quedáis ahí Me estoy metiendo una paliza madre Mira Cuidado con los rayos Que gano la carrera 80% de vida Pasad, pasad otro Otro ya Y Dani ve viniendo De hecho vais viniendo todos Pero no con los rayos Dani cruza Uno, uno El otro Ahora, otro Ahora otro Y el último Al 95 El último es el tanque y está solo Si no puedes curta Pasa ya Y ahora gastad todo lo que tengáis A la derecha A la derecha Cuidado derecha Muy bien, dale Tengo que... Tengo que... Ya, ya lo estoy estuneando ya... Vale, ahora os lo podéis cambiar los tanques Y ahora hay que bustear aquí, o sea... Me lo cambio ya a la pava Si puede el otro no hay problema Lo ideal es que aquí hagáis cambio los dos tanques Para más dificultad porque creo que mete un rayos en el medio Cuidado con el fuego Vale, me lo cambio para... Porque no sé cuántas cargas tiene este hombre No las veo aquí con tanto buffo que tiene el pobre No, pero creo que no mete cargas en normal Ah, que lo hagas a la tope Hostia, yo pensando que estábamos... Vale, vale, que al 10% se raye Y dice, no, no, que me caéis puta madre Joder, pasad ¡Sí! ¡Ya tengo pantalones, mamá! Mira, pudo musco, tío El que menos equipo tiene se va a un 355 La buena moneda La moneda Yo ya he gastado las dos monedas y no me atrocona Sigo siendo el segundo Bueno, yo el primero, no cambié Madre mía, a ver El segundo DPS ha sido patrocinado por Kirebor No sé si os dais cuenta, pero el DPS va Eso es, así me gusta Estamos escaldados a la perfección No, 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 este es normal Este es un pasa Este es como una manita Señalando No, nuestra manita está sacando el dedo del medio, mi niño Aquí se elige vos ahora, ¿a cuál vamos? Sí, aquí se elige vos Aquí da igual Yo creo que... Yo creo que el devorador es super easy, eh Me lo he leído Vamos al devorador Pero a ver, si habláis todos a la vez Vamos a votar Bienvenido al Discord No, 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 voto en contra No se vota al devorador Al devorador Es ese vos, ese vos es ward 2.0 Es una piñata Al devorador Al devorador Escúchame, Alex, pilla sin miedo, tío Tengo mucho daño Te voy a ganar a traver No se veis que ese pool de ahí parece curioso Oye Mira, yo digo ¿Eso curioso? Están todo el rato ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Eso de ahí es uno solo No, no, no Que vayan tanca y los demás miramos A ver si es curioso Venga, matadle que voy a hacer monstruo Que calla, Bracadani, tío Has mandado al orcolo a moerte, tío Déjalo morir Un pool en el que hay un bicho grande en medio y mucho chiquitito es para mirarse Ah, estos son los que bajan la vida de catacumba Rápido, rápido, a full Mira, stun Yo no, no tengo ¿Qué es lo que queréis? Dinero Stun Toma, stun Chicos, atentos por si ponen el escudo, quitarlo con los elfos de sangre ¡Oye! 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 ¡Qué rato, ¿no? ¡Has sido patrocinado! Por... No los conocemos los putos ¡Por con Flakes tequila! ¡Tu desayuno ideal! Eh, yo con el purgar quito bufos Eh, con Torrente Arcano, chicos Si tenéis Guardadlo para... ¡Esperad, espera! Relaja la raja, señor verde A ver Y curioso que los con Flakes era para evitar hacerse pajas ¿Eh? No, que no ¿Eh? Se crearon para eso Con Flakes tequila Para las pajas más crujientes ¡Más crujientes! Y más saladas ¡Oh, Dios! ¡Mmm! ¿Alguien no se lava? A ver ¿Idea mía o este tío? Parece que lo estábamos viendo desde un visualizador 3D Y por eso tiene la mano así ¡No, Adai! ¡Tiene muy joven! ¡Tiene muy joven equipo! ¡Hola! ¿Tienes que explicar el boss o algo? ¡Esto no es vos! ¡Está ahí fumando esperando a que me dije! ¡Wipe! 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 ¡Mirada corrupta! ¡Mirada corrupta, encisla! ¡Pues no quiero! ¡La mirada del Pepe! ¡Pues no quiero! ¡Pero la mirada que la patrocina! ¡El Pepe! ¡El Pepe! ¡Es corrupta! ¡No jodáis! Que se va a llevar todo el botín ¡Eso está rápido! ¡Ay, Dios! ¡Muscu te quiero! Tres, techo, techo. Ya hemos tenido… Bueno, pillamos una horita, ¿no está mal? ¡Kirebor, huye! DPS no hago, pero la risa… Pero para allá no, joder. ¡No! ¡Imbécil! Llevamos 40 minutos. ¡Aquí te he hecho un duelo, cabrón! Cuidado, madre mía, acá se le dio. Madre mía. Madre mía, loco. El pool ha sido patrocinado por Kirebor. Me voy a cagar en tu puta madre al final. Pero así, en plan… Bien. Tan de risa, ¿no? No quiero ofenderte, pero tu puta madre. ¿Qué tal mía? ¿Te digo que no me acuerdo del siguiente bot? Es jugar 2.0, creo, no tiene nada. Ahora lo miro. Lo vi que era tan sencillo que dije, va, este ya me lo explicarán por encima. Oye, ¿y qué es esa bola de reglas de allá al medio? Sé que hay que hacer que no se coma huevos. Es lo único que sé que hay que hacer. Y ya está. Lo que sabes y lo único que tienes. Vale, pues mira, de puta madre. Cuando salgan los huevos, matarlos. Este es el típico que iba a clase y decía… No, no, no. Yo no estudié nada para nada y sí que se acaba el 9. Es mi talento. Y aquí está, en el WoW. Aquí están, hasta aquí. Y el mes que viene el McDonald's. Yo lo siento mucho, pero vi el mensaje y pues como tengo que entrar. En clase era igual. He cambiado la macro un poco, Dani. Dani, he cambiado un poco la macro. No me la enseñas. Ahora pone… También Rey de Amo, entre paréntesis, creo. Vale, voy a explicar un poquito por encima porque este boss tiene pinta de… ¿Dónde estoy? Vale, este boss tiene pinta de mecánica de tanques. Lo agrega uno. Cuando vaya a lanzar un casteo que se llama Vapuró Terrible, un segundo, se lo quita al otro. Se lo come y después lo recupera al otro. Y ya está. Y no hay más. Mataraz. Yo se lo pego. Una pregunta. ¿Gorr nos escucha más que sea? Sí. ¿A quién? Pues si está hablando. Ah, sí, sí. Está por ahí. Es el que se lo escucha bajito y tiene voz seria. Oye, que mataraz, ¿no? ¿Qué dices? Si no lo he escuchado en la vida. Habla, Gorr. Hola. ¿Ves? Hay que mataraz, ¿verdad? Oye, espérate. A por los huevos. ¿Cómo anda? Parece tontito. Yo sigo preguntando y aquí nadie va a hacer ni puto caso. Chicos, hay… ¿Hay que limpiar la sala? Hay que ir… A ver, hay seis spawns, uno en cada ramita de estas y ahí aparecen huevos. Hay que estar atentos y romperlos. ¿Ya está? ¿Pero esto se mata? A lo mejor hay que limpiarlo. Yo qué sé, yo le estoy despegando ya. A ver, pégale. Vale, no, del boss no viene. Corre, 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 corre. ¿Se está viniendo? Corre para dentro. Tíralo un hueso, coño, tíralo un hueso. Oye, ¿qué le pasa? Que viene. Apúntele bien. No sé. Apúntele bien. No. Míralo, si es tontito. Seguro que no ha estado en cuenta. Con que aquí saca a los leones la alianza, ¿sabes? Sí, para nada ha pasado por encima de la elementaria. Y ha dicho… ¿Y esto? Eh, hola. Creo que están tirando algo. Creo que están tirando algo y os estáis comiendo con la boquita abierta, ¿verdad? Sí. Sí. Eh, quizá. Yo creo que han tirado algo y no… Arriesgo de zarpa, vale, sí. Sí, vale, es lo que he pensado. A ver, a ver. Quizá han tirado algo, pero yo sigo vivo, así que no importa. Entonces no han tirado nada. ¡Dani, Dani! Entonces no han tirado nada. Hay un tanque muerto, cabrón. Hay un tanque muerto, cabrón. Sí, pero hay un tanque muerto y un… y un DPS. Por ahí, no sé. No pasa nada. Ah, no pasa nada. Me dan por el culo la próxima vez. No verse muerto ahí. A ver, a ver. ¿Alguien me explica por qué estas putas babosas son druidas? Que se transforman en pájaros, en leones, en mierda. Es vuestro futuro. Después de quemaros el árbol no queda otra cosa. Tienes que ser druida para entenderlo. No te lo preguntes. ¿Has visto las cadenas del boss? Es que es maldito. Es un súper león y algo raro. Están súper felices. Un raptor. El capito de las animaciones de este jefe es mierda. Espero que chille. Yo espero que ande así toda su vida. No, pero que sigue con la voz del pollo. Una tortuga ha llegado al lado. ¿Y tú qué? ¿Cómo? Un saludo al ramao, caballero. No me sigáis. No me sigáis. No me sigáis. Chicos, que me reviváis, coño. No quiero. Madre mía, ¿cómo está? Abracadani, banealos. Venga, a la puerta todos los chicos que vienen. Madre mía, ¿cómo está el puto mago este? El elemental de agua está bien. Parla la barita, desgraciado. Hostia, tú. Que han salido. Que vienen. Eso hace daño, por cierto. Eso, eso duele. En vez de llegarte una carta de agua, te va a llegar un puñetazo, tío. Madre mía. Dale, te salgo hoy. Ven conmigo. Ya que allí estaba preparado para esto. Todo ha salido bien. Dios mío, Dios mío. La resete al bot, pero no la full. No, no, pero la full hay que matarla. Ya, ya. Pero pegas a ti. Sí, sí, estoy en ello. Dijo el género. Si estás cansado de jugar solo al bot y te apetece entrar en el circo, bienvenido a las algóticas metálicas. Hostia. Por favor. Por favor, Dios mío. Eso es material de macros. Venga, hay que tener más de una macro. Me he muerto. No sé. Te he visto jodido. ¿Quién es? Podría ser divertido. ¿En qué hermandades nos metemos? ¿Por qué nos pasa eso? Tío, pero es que yo nunca voy a dormir. No quiero meter en el circo, tío. Pues tenemos un mano. Y si se vale. Me voy para adelante, que es muy interesante. Es que no sé cómo lo hacemos. Es que somos gilipollas. Me cago en la puta. Tú y yo llevamos mucho tiempo juntos. Está buitando. Está buitando. Está buitando. Tengo un secreto. Te vienen. Te vienen. Te vienen. Hemos pasado por la guilde del boticario y el jefe. Luego con Yuvi y ahora en esto. Ah, tú que estamos haciendo cosas. Y yo fecajo. Bueno, tú. Uy, un gato. Uy, chino es el momento. Madre mía. El bukake que le hemos metido a ese, ¿no? Uy, que viene. Uy, que viene. Uy, que viene. Uy, que viene. ¡Ah! Hay gaviotas. ¿Por qué no le estamos pegando a las gaviotas? No lo sé. A mí me gustan más los leones. No, no. La gaviota. La gaviota. Ojo de Azshara. Te enseña que la gaviota siempre se va tan primero. Sí. Y también ahora. Se comen las tortugas, tío. Que no, no, no. León es deforme. El ciclo de la vida puede ser cruel. En este pool lo estamos haciendo genial. Escucha tantas cosas, mi señor. Queda un pool de ahí detrás, ¿no? Ahora lo digo. Ahí va el paxe. Vamos detrás de él, en plan… En una masborra ahí. A ver. Nuestro amigo Bracadani sorteaba la muerte a la izquierda del boss en busca de la victoria. Deberíamos echarnos pa atrás, ¿no? Digo yo. A la derecha, a la derecha. Hay que vacilarle. Que viene. Madre mía, es que mal va a salir esto. Tío, a alguien se le ha ocurrido que canceló… Mira, mira. En mi cabeza, mientras camina… ¡Para bailar la bomba! Vale, cuando queráis… ¡Para bailar la bomba! Bueno, chicos… Me toma en toda la espalda, Marcus. Por de cambio. ¡Baby! ¡Baby! Hasta luego. Ese es el de BMW. Le pegamos ya, ¿no? Yo me estoy yendo fuera. Ah, vale, vamos. No, no, no. Que de BMW ni qué hostias, venga. ¡Hasta luego! ¡Uiii! ¡Joder! Seguir algo sin luz. Pero hay que hacer una coña o algo, ¿no? Han muerto cuatro. Oye, fuera, coño. Hemos perdido… ¡Coño, coño! ¡Ah! A ver, a ver, a ver. Algo de paz, por favor. ¿A ti ha pasado algo? Un minutito de paz, por favor. Que tenemos aquí a un muerto. Voy a suponer que se tanquea en mitad de la sala. Hasta luego. A ver. ¿Quién hay por aquí? ¿Gadras y Musculitos? A ver, a ver, a ver. A mí me gustan Musculitos. ¿Dónde estás, coño? A mí también me gustan Musculitos. A ver… A todos somos muscu. A ver… Es un… Va, cuando queráis. Debe de bull. Espera, espera, espera. Ahora explícate el boss. Se tanquea a mitad de la sala, supongo, ¿no? Sí, en medio. Entre… Esto es fácil. Entre dos y cinco. Este boss es mecánicas de tanque. Realmente. Mete un toñazo de un segundo. O sea, lo tanquea a uno. Yo también quiero ir con encima de la cabeza. No, tú no. Lo tanquea a uno. Castea durante un segundo un machaque. Voy a decir… El nombre… Ojo, ojo al tecnicismo. Que voy a decir el nombre. Vapuleo terrible. Y cuando está casteando, se lo tiene que quitar el otro tanque, comérselo y después se vuelve al tanque igual. En plan… Lo tiene el tanque Mike. Va a castear vapuleo terrible. Se lo quita al off. Le pega. El tanque Mike recupera el agro. Así. Y aquí… Todos los… Todos los DPS, en cuanto aparezca un… ¿Un haz? Al haz. Un haz. Por cierto, ponme seis marquitas. Distintas. Para saber… Para el que vea que diga triángulo. Hombre, macho. Se ven los spots. Mira cómo brillan. Que son blanquitos. Míralos. Hola. No, no, no. Los spots los conozco. Pero yo digo, si yo no lo estoy viendo, pues por si acaso. Para verlo en el mapa. Hostia, no llego. Espera un momento. Voy a ponerlos por aquí de mientras. Dame lo que yo soy un suicida. Dame lo que si son seis… Abajo, medio, arriba, izquierda y derecha. De puta madre. Esto es el dragón. Abajo, medio, arriba, de calavera o de tal. Me parece correcto. Ya está. No, no, no. Ya está. Mira, ya puestos, ya me la suda. Que pongan todas. Los voy a quitar tú. Que no somos maricones, tronco. Aquí se dicen las cosas. Que la gente esté atenta, coño. ¡Hala! Espérate, espérate, espérate. Te imaginas. Ahora puleamos el bicho. Salen apps por la izquierda, extrema derecha. ¿Y tú qué? ¿Extrema derecha cómo? ¿Extrema derecha? Esto no solo… Por favor, levantas el brazo y saludas al Canal Sol. Esperad que hay un parque desconectado. Sí, sí. Por eso he dicho. Esperad, esperad, esperad. Parecemos idiotas falando igual atrás por ratos. Es que, bueno… ¿Cómo que parece el boss? Que ya te he dicho que el boss tiene canción para bailar la bamba. Tú lo miras de frente y mira cómo viene. Para bailar la bamba. Es, es, es. Es, es, es. Una poca desgracia. Bucco, saca la cámara selfie y hazte una foto con él, ¿no? Ahí va. Adiós. Bucco, usted salve. Eh… Eh… Sangre fría, chicos. Nooooh. Alguien se come. Alguien se come. No, 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 no. Se la comeo. Papuleo terrible. Facultad defensiva. Ya lo has visto, ¿no? Ya lo has visto. Eso hace un 300% del ataque básico del boss. A mí me mata. Ah, por cierto. ¿De dónde coño has sacado mugre pestilente? Eh… Vale, es que esto no lo he dicho. Pero esto es cosa de los Heller. Mete un debut que hace daño y que cuando evoluciona hace más daño. Y ya está, se cura. Ah, otra cosa. Se puede quitar, ¿no? No se puede quitar. Se cura. No puede ser. Y otra cosita. A partir del 50% de vida, se lanza la BL. Eh… ¿A 50%? Si, porque al 35% entra en Minion Rage. No, al 50%. Este boss es War. Venga, va. ¿Entramos ya o le vamos a seguir? No, espera. Lo tanqueáis en la mitad. Mira cómo mueve el culito. Mira cómo mueve el culito. Tanquearlo en la mitad. De hecho, os voy a poner hasta una marca. Esta marca se la pongo. Lo tanqueáis por aquí, más o menos. Posilu. Vale. Tira un pull. Eh… Es que si pones de 9 no va a dar tiempo. Vale. Píllalo ya, vale. 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 Lo acabas de decir hace 5 segundos. ¿Qué te has pegado? Eh… Lo respeteo. Eh… Vamos a poder. Es una mecánica principal, yo creo. Eh… ¿Os ha matado el Bapuleo? Se nos ha cerrado la puerta, chicos. Bueno, pues abutead. ¿Os ha matado el Bapuleo? Sí, ¿no? Sí. Me ha matado el Bapuleo. El Bapuleo le da al jugador más cercano al tanque principal. Este es Bosseswar, alejaos del bicho. Es que este Bosseswar, tío… Puto Blizzard. Es que ni se lo cura. Hasta le han puesto 3 cabezas. Ay… Eh… Muérete, Demon Hunter. Sí, sí. Morí, morí, morí. Bueno, ya hemos visto algo muy bonito. Que me ha dado un hit. A ver, eh… El escupitajo que mete… Se esquiva. Los tanques a un lado y todos los demás al otro. Mira, mira, mira los huevos cómo salen. Se ve, se ve claro. O sea… Vale, vale. Se ve, se ve. Se ve. Y le he cagao yo. De hecho, sí. Porque no ha habilitado del banco ni voy a hacerlo porque me da pereza. Ay, Dios mío. No pasa nada, no pasa nada. He vendido un arma que no puedo reparar a mí mismo. Ojo. Yo de momento tengo dinerito. Yo os cobraré el próximo día. ¿Cobrar? Bueno, a este lo echamos ahora cuando acabe la baja de esto. Ay, me he caído por un sitio que… ¿Qué? Os voy a ir matando la paja. Otra visita al pago. Se ha caído. Fíjate, me he muerto dos veces porque ha aparecido en el medio donde la pelota roja, eso. Madre mía. A ver. Dos horas de Dani, tío. Nos lo está explicando bien el puto bicho. En plan… Vosotros os reiréis de mí pero os he matado. En ese momento está el primer huipe… Ah, no. Mentira. Me había olvidado el primero. Eso no cuesta. Eso no cuesta. ¿Te imaginas cuando lo estaban haciendo el port del otro bicho a traerlo aquí? Dicen, mira, ponle dos cabezas y haz que camine retrasado pero que pegue fuerte. No, no, no. Ponle una tercera cabeza. Ahí, tres cabezas. En realidad solo he pegado una pero no sabes cuál. Pero ya tiene dos. No, no. Ponle tres. Ponle tres. O cuatro. O cinco. Ahora me acabo de dos. ¿Cuántas cabezas? Es un desperdicio que la cola no sea otra cabeza. Y cada vez que te mate que diga que el ciclo… Es exactamente igual que War, tío. Tres cabezas y una cola. Literalmente. Mi madre tiene parálisis. Sí, es raro que no tuviera cola. Pero sigue. Sí, de las piernas. Mira cómo anda. Pobrecito, tío. Pero fíjate, si te fijas como que está limpiendo el suelo porque mira cómo le echa para atrás del todo. Hostia, estamos combatiendo encima de sus excrementos, tío. ¡Ah, coño! Que tiene… Tiene… Pestuñas de caballo… No me había fijado. Es un dry name. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vale. Entonces, bufad, bufad. Inteligencia… Golpe desinfectante. Juntados, juntados. Vale. Vale, pues eso. Lo tanqueáis los tanques como os apetezca y todo el mundo lejos. Pero seguramente no en la cola porque aunque no lo ponga yo creo que va a pegar coletazos. Tanques, lo tenéis que poner de espaldas a donde estamos ahora justo. Perfecto. Vale. Eso sí. El escupitajo no fucusea los tanques. Lo hace a donde le sale de los huevos. Así que, por favor, atentos. Que mata. Ok. Nace insta kill pero te quita media vida y luego te da un dot que te quita la otra media. Eh… Píllalo. Píllalo ya si quieres. 3, 2, 1, go. Go. Última prepote. Es que… Es que este bicho es muy… Mademía que es tryhards tío con prepote tío. Nooo. Jejeje. Bien. Ahora ya no me haces tanto, eh. Bringao. Quieres pillar tu el agro… Hacemos aquí el vapuleo en el escupitador. Hay quien mirando donde está… Eh… La defensiva ahora. Es que creo que el vapuleo siempre me lo va a pegar a mí. Recurcita de escupitajos. Cuidado con el escupitajo, chicos. Eh… ¿Es en cono? Sí, sí. Por eso lo digo. Aquí no debería darme. Vale, vale. Se pone rojo. Es comunista. Es de los push, Tani. Chicos, cuida… ¿Alguien atento a los huevos o estamos tozando? No hay, no hay. No hay huevos todavía, ¿no? No, no. Todavía no ha salido. Mira mi huevo. Mira más, mira más. Que resiste, es más. A la derecha. Están en la derecha. Fondo y abajo. Fondo y a… Bajo y a la derecha. Por aquí. Muy curioso de ir al mío porque sabe que es el primero que va a morir. No es estuneable ni cortable. Hay que matarle antes de que llegue. Aquí no me da. No se me han puesto los dos ahí. Eh, hola señores de que hacen daño, por favor. And me with. Y a tu alagro que vas un poco peor ahora. Me sale de facultad defensiva ahora porque… Vale, con tres hemos podido hacerlo. ¡No! Vamos a cambiar la mecánica porque… Hay que cambiar la mecánica porque este gore resiste más que yo. Y en verdad yo me estoy comiendo todos los golpes… Pues ya está. Tanquealo tú de main y que te lo quites él con el golpe. Sí, sí, de main y que… Ya está. Bueno, pues morir. Pero levantarte, ¿no? ¿Qué me has dado? No, si ya hemos muerto, si ya hemos muerto. Se ha comido después Marco el guantazo porque era el que estaba más cerca. A ver, por poder… Pero que no, que no. Morir. Morir, morir. Adiós. Si esta mecánica… Gorr, acuérdate que también tienes que quitármelo cuando vaya a dar el golpe desinfectante, ¿vale? Yo le puedo aguantar siempre que tenga el brebajo purificador porque me mete la plaza en rojo y me lo quito. Siempre que lo tenga pues es como que… ¡Toma todo! ¡El pecho! Si quieres hacemos eso y cuando se me acaben cambiamos. Lo taunteo yo hasta que me vuelvan y luego ya lo pillas. ¡Eh, me va a matar! Pues avísame porque yo no me entero de lo que me ha dicho. Vale, el tanque secundario tiene que ser el que tenga más defensivos. Yo pienso que se está yendo a Talanji, pero… El tanque secundario, pues Gorr. El que tenga más defensivos, el secundario. Yo por el aplazar, es que va muy bien con esto. Y uno de los dos healers si puedes solo centrarse en el tanque para asegurarlo. ¿Un healer? ¡Ah! Que hay dos healers. Parecemos tontitos saltando. Mira… Dani, mira la montura que tengo. Lo digo porque va a recibir mucho daño el otro tanque. Porque este Belindra, porque yo eso… Yo les puedo meter un CD a las malas, pero yo estoy pegando. No, no, vale. Si lo digo para que se sepa. No, sí. Yo siempre estoy mirando primero los tanques, pero el otro me lo foco. Entonces tiene que estar con Belindra. Tiene que… Y otra cosa. Otra cosa. Los tanques más o menos juntitos para los del bocado, pero… Sí. Si os ponéis un poquito, digamos, a las 10 y a las 2, nos darán las áreas, a los dos. Tío, que estos son de letras, que iban para Magisterio, no le tiras 10 y… Echa pa' atrás, echa pa' atrás. Que le he dicho de un reloj, coño. Echa pa' atrás, echa pa' atrás, echa pa' atrás. Que miren el reloj. Echa pa' atrás. Que de otra vuelta, que de otra vuelta. Espérate, que estoy poniéndome música. Vamos a mirar el culito. Casi tiro pul. Que coño, el culito, por favor. Seguite el culito. Vale, tiene un pul de 10 que ahora sí da tiempo. Hay que seguir el culito. 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 Ven pa' acá. Madre. Tres. Dos. Uno. Caid. Quítamelo cuando llegues. Me haz más maloliente en ti. Guau, me huelo mal. Vaya. Qué cosas tiene la vida. John, así no estoy aguantando, eh. Qué coño es esto? Es un debut, no te va a hacer daño. Una más y cambio. Si, en vez de paro existo había leído patriotismo. Pa' atrás. Ahora soy yo el que... El que se da más mal. Vale. En cuanto pueda, te digo ahí lo que yo. Creo que invoca la esta cuando... Ah, bueno. Bichos. Abajo, derecha y arriba, izquierda. Nos metáis en la ducha que hace daño, por cierto. Ya. Aquí necesito más gente que estoy solito. Pobrecito, tío. Nadie me quiere. No me extraño. Tú no puedes avisarnos también. ¡Ah! ¡Estamos muertos, Boku! ¿Os podéis esconder donde los huevos? ¿Os podéis esconder donde los huevos? Sí, sí. Vale, pues ya está, ¿no? Eh, un poquito de cura. Un poquito, ya. Por eso aguanto. Vale, píllalo ya. Mi asma. Mi asma. Que me han boteado. No, y se mueve justo, hijo de puta. Ah, que no lo habéis matado. Por favor, locos, los DPS, troncos. Dos. Si somos dos. Los otros cuando terminéis ios a ese, tío. Yo soy un DK y tengo que ir de lado a lado de la sala. Te mueves. Te mueves. Me da igual que seas un DK. Vale, no. Si no llegáis en el huevo, cantad igualmente. Decidlo. En plan, si necesitáis ayuda, decidlo. Digo correcto. Ahora están más juntos. Vale. Vale. Yo me pido de derecha. Que me hayan... Y esto dos a uno y después y esto dos a otro, tú. Si estamos al lado. Dos birros en breve. Fua, chaval. Mira, Marcos. Al que le estás pegando. Mira la vida, eh. Ahora. Pum. Joder. ¿Qué coño acaba de pasar? Le tiró la pica. Necesitamos ayuda en este. Ya, ya estamos, ya estamos. Este ha caído, al menos. No tenemos daño para castigar los dos. Rápido, 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 rápido. Uff. No tenemos daño, eh. Si aparecen uno a cada lado de la sala. Si hay daño de sobra. Hay daño si la gente se mueve y reacciona rápido. Avisadme con el BL porque no tengo ni puta idea. Así que... 50%, le queda 3% de vida. Pues estoy pensando que voy a utilizarlo ustedes para... Venga, abajo. Abajo derecha y medio derecha, venga. Si los tenéis juntitos. Ve. Engargo yo de este. Vale, después de los mocos, déle. Píllale la grosera, que ya tengo los purificadores. Cuidado, cuidado. Hostia, que mal sitio. Escondeo, escondeo donde los huecos, eso. Esto lo hemos hecho. Voy para el otro yo. Que se me muere. No. Nada. Se muere, se muere, se muere. Lo mato, lo mato, lo mato. ¡Pim! Vale, va. Vamos, a pull. Levantadlo, levantadlo, levantadlo. Rápido, 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 rápido. Levantadlo. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Habéis tardado 50 años, eh. Pero venga, va. El otro red combat levantas al caer. Hay más de uno, ¿no? Yo ya gasto el mío. Falta el dudo. Dudo. Cuando puedas. Cuando no tengas el boss, intenta levantarlo. A mí me pone cero en el red combat, ¿eh? Derecha abajo, izquierda arriba. Pues los que tengamos movilidad... Sabéis, ¿no? Vamos abajo y ahora me muevo yo arriba. Hemos perdido al picarón. Joder, eh. Voy a morir, voy a morir, eh. Que no, que no, que no. Eso es lo que morir es de maricones, tío. Que no moras. Joder, pues este mete unas troñas que me da a mí. Claro, claro. Sí, las gracias. Estos son los bosses que mola tanquear. Si tanquear este juego es una mierda. Vamos, que a ti se es súper divertido. ¿Qué? Al atacar al... Sí, ahí hay otro. Estoy llegando lo más rápido que puedo. Pero es de lado a lado. Necesito tres dashes. Viene a por él. No... Da tiempo, da tiempo, da tiempo. Da tiempo, da tiempo, da tiempo. Da tiempo, da tiempo, da tiempo. Venga, reventad. Que me tiras CDs. Venga, empiezo por un escudo. Venga, lo matáis. Si está muerto, no está muerto. Si se ha muerto ya, míralo. Si está en la tumba, tío. Nos está llamando por teléfono. ¿Has visto? Si es muy bueno. Sí, sí, sí. Ay, mi madre. Vaya por dios. Acerí. 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 Estadísticas no me sirven, pero es que me da igual. Es que es mi B y no el tuyo. ¡Ah, qué pena! Chicos, es mi B. Solo sé que la crítico y quiero crítico. Me encanta este puto valor. Para mí me viene como si me pusiera millones. Y no lo tienes. Chicos, no es por insultar ni nada por el estilo y nos conocemos de poco, pero iros a la mierda. Me parece correctísimo. ¿Quiero? ¿Te ha faltado desear un par de cánceres? Por favor. Por favor. Si me lo dice un desconocido aleatorio, yo le hago caso. Por aquí no hay loco. Por aquí no hay loco. Por aquí no hay loco. ¿Por cuál vamos? Tenemos que ir a donde estaba Talandia. Así que tenemos que ir para aquí. Y ahora los robamos. Podemos. ¿Alguien tiene una montura de reparación, por favor? Claro. Te pongo una. Todo el mundo aquí tiene mierda de esto. ¿Podemos ir a por Zegbos o a por Zegbos? ¡Zegbos! ¡Muchas cosas! ¿Quieres, Cris, Cris? Un momento. Que me cambio el bastón. Zegbos. ¡Hola, Cameras de los Groomers! Me voy a poner este. ¡Está chulo! Muchas gracias, guapo. El bastón está chulo. De apariencia. Aunque prefiero mi librito. A ver. Bueno, eso que decía. Que el puto Avalorio este hace que tenga cuatro caras de... ¡Hostia, Electrokiddy! Electroquiddy, chupa. Espumarajo. Y que dice que tu siguiente ataque infligirá un 21.871 de daño. ¡Hostia! Espérate, Dani. Dani. ¿Qué? Eh... Hay que hacerlo. ¿El qué? Eso. ¿El qué? Mirad el general de Uldir. Claro, lo ha puesto antes, Muscu. Pues hay que hacer que la gente lo diga. Nosotros en Zetun hicimos que cada vez que entrásemos en una mazmorra, o sea, en una raid, todo el mundo estuviese gritando Jaime BL. Todo el mundo, o sea, la gente random. Random. Y Jaime era un DPS de nuestra guild. No, era Heller. Era Heller. Es verdad, era Heller. Pero pullaba con el choque llamas. Sí. Me acabé de wispear un tío. Creo que se ha equivocado. Le voy a decir que me parece correctísimo. ¿Qué te ha dicho? Ahí me BL. No, yo en anillos tengo y me linkea dos anillos y yo me parece correctísimo. Mira, mira, yo envíe pa' gente. ¿Cómo que hacéis a mí con el anillo del guldan ese? Ahora es musculito, ¿te imaginas? Con el anillo del guldan de Zipo. No llegué a tener ese anillo nunca, tío. Le decía, oye, linkeame el anillo. Y me dice, ¿para qué? Para enseñárselo a muscu. Para enseñárselo a muscu. El tuyo es mejor que el tío. El tuyo es por favor. Llegamos tres bosses, llevamos tres bosses. Somos buenísimos. Hoy va, le he cagado. No estamos a ver nada. Somos buenísimos y pulemos. Bueno chicos, un placer. Yo os veo en la salita. No, no, que los has matado, que los has matado. Si estos son unos mierdas. Agua, aguua, 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 aguua. Es un monster, no agua. Yo te voy. 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 Agua, aguua. Bueno, no pasa nada. No pulemos, no, no, no morimos en bosses. Pero morimos en pull. Estos murs los han durado. Sí, mucho. Este murs ha sido patrocinado por Abracadani. Los que muráis, liberad cabrón. Los que estáis al lado. Venga, va, claro, va. Venga, va, vamos, va. No os preocupéis. A ver, ¿quién es el que está más lejos para matarlo? Ah, el oso. Uh. Run. Pone run. Pone run. Musco, que te mueres. No, que no muera Musco. Ah, que me muero yo. Musco, se lo ve. Devolveme el favor. Hostia, toma por culo. Devuelveme otra vez. Bueno, ya me he cansado. Espérate que estoy andando al señor este de la ley. Hola. Acabo de llegar. Tenemos tres bosses. Estás contentos, ¿no? Me ha caído un bastón. Hombre, estaba contento hasta que Daniel trajo esta mierda aquí. He muerto más en este pool. Nos vio y dijo, voy a cagarme aquí en el puente a ver qué pasa. Tal cual. Véanlo por el lado bueno. Ya solo quedan tres. Pero me pegan. Por cierto, ¿a qué boss vamos ahora? Hasta luego. A Tech Boss. Ah, pensé que se llamaba hasta luego el siguiente boss. No, no pasa nada. Este no lo hacemos. Hostia, me acuerdo. Coño, pues vamos a alguno que sigamos, ¿no? Vamos a lo fáciles. Es que los dos que quedan son hijos de putas. Ah, bueno, entonces venga. Entonces no lo hacemos, tío. Es super easy. Este juego es muy fácil. También dijeron eso de madre, así que... Esta gente que viene de la abete y tal... Pero madre se ha encontrado con padre. Ahí está. Pero... Pero no me grites. Y se la ha clicado. Está sexy. Te ha faltado un cutiól, ¿verdad? Poum. 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 Algún día... Prometo que algún día curaré a los tanques, lo prometo. Y si, ¿por qué no a los DPS? Ah, no, no. Los DPS os mantenéis con el daño. Igual que tanques. Yo... Yo tengo dos esquinas de los bichos. Es que mire, que no me he fijado ni en el recón del... Del... Que no puedo, tío, curar. Que no te rayes, si estamos aquí. Si yo no estoy curando. De hecho no estoy haciendo nada. Se me está bajando el porcentaje de la armadura. Yo lo tengo ya al 40% porque me acaba de reparar, así que... Y te baja el porcentaje de la armadura, muere ya. ¿Ha muerto? Espera, espera. Reparar. ¿Dónde estás? Aquí, aquí. El imperativo esconde. No, pero no tengo. Pero que no te... El reparar es la acción. Yo lo siento. Os quiero todo. Y esto desde la poca confianza que os tengo. Pero el cabrón que se ha puesto el mamut para reparar y luego se ha ido corriendo en lo que estaba reparando yo, es que le meto el mamut por el culo. De nada. Pero tienes un cuerno de mamut. Pero tienes un cuerno de mamut. Te lo meto por el culo. Venga, va. Chicos, el mamut toca a la vez. El espacio. Joder, esto es de 2011, eh. A cero lo mirad. Ahora se lleva Fornite, eh. Ahora se lleva Fornite, eh. Ahora se lleva Fornite, eh. Es vintage. Es vintage. Es vintage. Es vintage, tío. Es vintage, tío. Es vintage. Es vintage, tío. Tengo que ir por el culo. Tengo que ir por el culo. Pero ¿y eso de dónde ha salido? Ha traído a la peña de la casa. Mira que le dije. No vayas. Esa ha sido culpa mía. He tirado el halo. No me gusta el halo por estas cosas. Qué mecanismo mental tienes que estar haciendo ahora para decir... Son pocos. Son pocos. Oye, pues lo peor de todo es que son pocos. Trae otra. Que esto te aburre. No digas alto que lo haces. No, no, no. Dale pa' acá. Dale pa' acá. No vayas para abajo. No, hijo de puta. De todas las áreas que me muero. Yo si no me... Yo si no me muero cuatro veces por full, tío. No le he dado poca. La verdad es que... Me gusta darle dinero al intendente. Ese... Ese señor que llevo... Es mi motura. Que paga encima por llevarlo. No le gusta darle dinero. Mira, mira a mi hermana. Estoy todo el rato con escudos enemigos. Son míos. Pero les han pedido permiso, espero. No. ¿Estáis leyendo el canal general? ¿Estáis leyendo el canal general? Jaime BL. Ay, hostia, mira. Se han puesto todos a gritar Jaime. Jaime. Lo hemos conseguido, chicos. Pues ya está, otro servidor que es nuestro. Nos hemos pasado el Warcraft otra vez. Ahora lo único que hay que hacer es, en un par de semanas, decir cuando ya todo el mundo esté enfermo con Jaime, decir Jaime pertenece a la albóndiga metálica y hay otro en todo el mundo. Tío. 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 Tío... Tío, pero nosotros lo conocimos, ergo. Somos Jaime. No, 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 no. ¿Eres que no somos Jaime? Es Jaime. Yo lo digo porque imagínate que hay un Jaime por ahí y está diciendo, que coño pasa. Jaime las verduras del plato niño Jaime dándole al BL el solo Cuando se lo diga Rice mañana Se va a alegrar Hemos hecho que se ha conocido En el macroserver de Sanguino Jaime soquea Jaime pulea, no soquea Jaime el warbu Jaime el heroísmo Heroísmo, matas a ese señor Heroísmo, tío No sabía como se llamaba el BL de la alianza Hasta que el año pasado No lo sabía Jaime somos todos Porque tengo aquí colgado Me ha dado el boss Porque es tan fácil Hacerme reír Bueno Yo, este boss Quien va a explicarlo Porque hay que explicarlo todo Y hay mucha mierda Me lo estoy leyendo por encima Lo explicaremos No nos enteraremos Le pegaremos Moriremos Y diremos Vale Si quieres lo explico yo A ver Explicalo por encima Explicalo por encima Si quieres El boss tiene tres fases Una al 100% Otra al 70% Y otra al 40% Lo importante El BL cuando El BL mi puta Creo que la más peligrosa es la segunda La tercera creo La última tiene todas las habilidades de la fase No, no, no No va cogiendo habilidades La chispa Algo al menos de la primera No, pero a ver La chispa Es más básico O sea, hay habilidades que tiene durante todas las fases Y habilidades que tú lo vas a tener durante esa fase Esa 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 A ver A ver Primero Voy a hablar por esto Porque Que gilipollas que son todos O sea, yo me estoy leyendo el boss O sea, esta gente es que es un poco tonta Tú tienes cohetes Por fa Yo lo que veo es que la primera La primera ronda es ¿Arias? ¿No? Hay que esquivar La primera ronda es Te marcan Y te tienes que alejar Fácil Y luego Van a aparecer un montón de acts pequeñitos Que hay que matar Pero un montón Un montón Focus todas las áreas ahí En la segunda área Hay dos Invoca dos tipos Te ponen una marca con una nube Que te tienes que ir a la otra punta De donde tanqueemos el boss Y cagar ahí la nube Porque la nube se mueve Y si se acerca y golpea a alguien Whipe Yo por lo que estoy viendo aquí Tira como un orbe Y los DPS alguno tiene que comérselo ¿No? Es como las bolas de Lissandre No, es ¿Has hecho ¿Cómo se llamaba? Esto es las mismas habilidades De ese turno Del otro Joxaron Joxaron ¿Has hecho Joxaron? Sí Vale La nube que ponía Joxaron Y que luego te invocaba un minion Te invocaba Sí Sí, pues esa Esa misma Es que Lo que pasa Aquí es que hace cosas De Cetun De Joxaron Y de otro Pues supongo que es inventada Porque no existe ningún otro Sí Llegar o algo así No, pero nunca peleamos Contra Jissar Porque está muerto Y nunca peleamos Contra Enzob Porque sale la siguiente raid No, pues aquí salen Es lo que te digo Sale La primera es Cetun La segunda es Joxaron Y la tercera es el Jissar este Pero son inventadas Lo que pasa es que no me acuerdo De la tercera fase Si alguno se acuerda Ahora te lo miro Sale un área para soquear Que tienes que ponerte encima Si no te pones encima La raid entera muere Básicamente El que se pone encima Su daño aumenta un 100% Pero pasado un tiempo Es controlado Cuando es controlado Hay que matarle No hay que matarle En normal Se mata a partir de heroico A partir de heroico Seguro A partir de heroico Es cuando el main control No se va Y en normal Bueno En normal hay que pegarle Y a media vida Se le quita creo Se le zapea O se le pega O lo que queráis O le tiráis a tomar por culo Un apunte Los tanques Lo vais a tanquear Exactamente igual que antes Porque tiene una mecánica De tanques Una cosita Cuando veáis el suelo negro Es de fuera hacia adentro ¿Pero nos va a robar cartero? No, no, no Aparecerá el suelo negro Y si el oso verde es el tanque Primero lejos Luego en medio Y luego cerca Es bastante Es bastante obvio Pero por si acaso No me he enterado de nada de eso Vale Cuando veas el suelo negro No pises el suelo negro Son círculos concéntricos Que son áreas Simplemente ponte Donde no haya Visual O sea, no vas a tener problema Y tienes Y si no De sobra para moverte Exacto Y si no Sigue al tanque Y ya está Tienes mucho tiempo Para moverte Y luego Focus a A unos que parecen Una especie de arañas Es que son más grandes Y no se mueven Y hay que cortarles Porque foco sean a uno Y si no se cortan Seguro mueren Esto está bien Pone que trizar Hace 167.000 de daño físico Mirad Si podéis mirar en la guía Se llama En lo de modelos El teje vacío Es el que hay que tener cuidado con él Ah, vale El teje vacío El teje vacío Hay que cortarle todo lo que se hace Y los pequeñitos que aparecen Son los guerreros silípidos Y por favor No la cagáis con la nube Por favor Que como aparezca un bicho de la nube Estamos casi perdidos No, casi no Perdido Bueno, bueno Ya sé De veras Esto es lo único que yo me he memorizado Porque sé de dónde se los voy Pues eso Creo que el boss tiene una mecánica de tanque Que cada vez que tiene trizar Tenéis que cambiarlo o algo Porque pone que pega 170.000 No, es Sí que lo sé Es un combo Y lo ideal es que Se lo pueden cambiar en medio del combo Pero lo normal es Lo tanque uno Y se lanza el otro Te pone aquí Que evita que el látigo del vacío Te golpee varias veces Durante el poderío del vacío Eso es lo que tenéis que pasaroslo En medio del combo A poder pedir O si tenéis una inmortalidad Pues la coméis A ver El monje es como si fuese inmortal Pero Sí, pero cuidado Te mata Hombre Yo tengo una de instintos de supervivencia Que me reduce El 50% El daño recibido Otra cosa Si tuviéramos por ejemplo Un monje healer Y te lanza la pompa esta Y entonces Te puedes comer medio combo Y luego el monje te mata Puedo tirar su presión de dolor Pero es un 40% De reducción de daño solo No sé Eso ya Como veáis Ya se verá Yo si veo a alguien que se muere Le tiro algo Primero vamos a limpiar Primero vamos a limpiar Primero hay que limpiar Pues ir limpiando Yo estoy leyendo cosas Me quito toda la plaza Yo creo que la guanta Si, el monje es seguro Porque le mete un toñazo Se toma el chupito Y me guardo dos Y ya está No, no Si Yo espero que los tanques Pero por si acaso Pero hay que tener cuidado Porque mete una barbarie El heroico ya hace insta kill Al tanque creo Si o si Si ahora depende de la vida A mi por ejemplo Con el monje me hace insta kill Si no fuera por Que es un monje Y luego El de la sangre Va a ser divertido Ah que no estoy curando Estaba leyendo El quinto boss Si llegamos Te lo dudo Por la hora que es Si, si, si El quinto boss hace insta kill Mete un 6000% de daño Vaya Joder Hola tío Típico jueves Es de divertido el quinto Hoy es jueves Si Si Por eso lo he dicho Vale Vale tronco tranquilo No me pegues Porque ha muerto gente Porque no estoy curando Estaba leyendo el boss Pues es que soy alérgico A los insectos Que se estaban durmiendo A ver Espérate Que estaba leyendo cosas El primer boss Solo tira el azo ocular Y invoca guerreros Según estoy viendo aquí Eh El que dices El primer boss O sea La primera fase Caos Si Invoca los guerreros Y hace el azo ocular este Si El azo ocular Es Te marca Y te tienes que alejar Porque Hace daño Si Chicos Una pregunta rápida ¿Cuál es el área Que me tengo que comer Que me ha dado daño? Eh Todas La negra La negra Vale Te aumenta un 100% El daño Así que disuelve Pero luego hay que matarla Pero luego hay que matarte Ah Que lo decís en serio Lo de que se En la fase 13 Hay que comerse las áreas Sí Vale Hay que comer mercenaria Literalmente No Que quería que lo decían coño Y le he dicho lo negro Vale Pues la segunda fase Solo hay que esquivar las nubes Eh Maneto 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 Chicos Pegadme Joder No me dejéis leer Tipo Una vez que lees mi vida Ah Sí Eres inmune Eh Matas a Marcos Matas a Marcos Es verdad Si te Mira que picote te va a caer en la cara Cerat 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 Mira el picote Mimba De hecho creo que No se lo has tirado No se lo has tirado A Cerat Sí Le he hecho 15k Porque no tenía aluvio Mi propio Yo Me tiré el caparazón Solo Eh Sí Es lo que voy a decir Que se me había olvidado decirlo Eh Si tenéis Cualquier cosa Que sea inmortalidad La tenéis que gastar Antes de llegar a la tercera fase Sí o sí Porque como se haga main control El main control Se tira la inmortalidad ¿Podemos matar a este bicho Antes de que salga el boss? Sí ¿No? Eh Vamos a suponer que sí Sí Si el boss no está aquí aún Una cosa BL en tercera fase pues Sí Y lo dicho BL en tercera fase Me como todas las áreas negras Que vea A partir de tercera fase No No, no, no Lo de la negra no Caca Solo puedes una Solo puedes comerte una Pero una en fase 3 Pero no es negra No es negra Lo que hay que soquear Creo que es rojo Moradito oscuro Si lo prefieren Moradito oscuro Alguien se puso en el área Que no Baila todo el culo Me lanzaba en plan de No sé si hace daño a la parte Así que me lanzo Vale no No lo hacía He muerto como un no Adiós el healer Va venga voy a curar Voy a curar un poquito Si que no hay más healer Que si Que he visto antes por ahí Alguien que cura A ver Mírame la pezor ¿Barrick es healer? Si Que no por dentro ¿Qué está pasando? Que se mueve No sé Pero yo salí del medio Por si acaso El gancho Se mueve Ahí está El gancho es nuestro Amo Digo A ver Que son capas Y la chiquita cucaracha A ver Otra cosa No venga va Vamos Espera 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 Que este El musco Tiene que gritarme ahora Grítame musco Yo nunca tengo dudas Chicos Lo voy a escribir Para que os acordéis Si tenéis inmortalidades Por favor Lanzadlas antes de la tercera fase Mi duda Mi única duda Es En tercera fase Cae un orbe Que es como los delitos Elisandre O sea Que caen Y tienes que ponerte debajo Para que no toque el suelo Si No Si tienes por ejemplo Cubo de hielo Si Fuera Cualquier cosa Que sea Que cualquier cosa Que sea Vale Dani El orbe de Elisandre Es el que te da daño Y Elisandre siempre ha sido mi amiga Es moradito Es visualmente Bastante obvio Pues vamos a probar Recordad los tanques Tienes que tanquearlos juntos Vale chicos Primera fase Primera fase A los guerreros En cuanto aparezcan Con stuns CCs Relentizamiento Todo lo que tengamos Si hay raíces Raíces Y el que marca Que se aleje Van a ir a por vosotros Se lanzan de cabeza Y te meten un huevo de daño Y zoning Y no se puede quitar el agro Creo Vale Así que Voy a tirar un pull de 10 Eh Intelecto Dani Queremos ser gestos Ahí está Nos esforzamos Vale Pues Por favor Para eso está el pull de 10 ¿No? Eh No Se tanquea aquí ¿Dónde estoy yo? En el medio Aquí En la izquierda En la izquierda Aquí Aquí Dónde está el oso Vale No sé por qué Pero donde lo he visto Se se tanquea aquí El latigazo del vacío Eso es lo que revienta Los tanques ¿Qué es eso? Ya he visto como Si no quita tanto Mete una opción Y luego te mete otra opción Oscuridad Lo de enero Pa' fuera Pa' fuera Pa' fuera ¿Veis? Ahora vais a ver los circulitos Ah no Esto no es Sí, sí, es esto No, no, no es Ah, vale Eso, eso Vale, da tiempo de sobra Ahora hay que esquivarlo No, pero lo han cambiado Lo han cambiado en la beta Vale ¿Hay que esquivarlo? Y ahora pa' dentro Todo el mundo Y ahora pa' dentro Y ahora pa' dentro Corre ¿Pero que estoy dentro? Yo que sí, tío Yo confío en ti Y te salvo, tronco Encima Hijo de puta No pongáis conmigo Ahora Cócalo Vale ¿Qué hago con eso? Ah, quéísimo Alejarte, alejarte Guerreros Todos los stunis Mierdas que tengáis ahora Es mi momento, chicos Es Vodafone Chicos, se están cayendo muy lento Venga, va, va ¡Va, están muertos! Míralos, qué rápido caen Igual que vosotros, ¿no? Estáis tosiendo ahí todos Con pulmonía Cuidado con el rayo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que te alejes de la gente Aléjate Chicos, acordaos Las inmortalidades En segunda fase Cuidado conmigo Venga, va, vamos bien Vamos bien Oscuridad emergente Primero de la jodel, creo O ya no sé qué patrón Sí, estaba jodel Sí, vale ¿Qué van de clavar las garras? ¿Bichos? ¿Otra vez? Juntadlos 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 Estaba uno pillado una cosa Uno los tentáculos Y el otro la otra No, sí Es que el segundo Es el que más pega ¿Cómo va a ir los healers? Bien Sufriendo Hay dos tipos de personas Sufriendo ¿Qué diversión tiene cura Cuando la gente no le baja la vida? Chicos, segunda fase Acordaos de lo de las nubes Hay nubes, un ojito con las nubes Uh Al que marque nube Que vaya a su casa Cuidado con eso Cuidado con eso Con eso no Con eso no Aún estamos en el azo ocular Sí Cambiaba de pasar 70 Coño, coño Pues nada Parece que no va a lanzar la tumba Tú no les tientes Tú déjale Oh, estamos en segundo Si estamos en segundo Vale, vale Pues agrupadlo si podéis Y los reviendo No, no se pueden mover Hay que pegarles en el sitio Y joderle Cortarle, cortarle, eh Yo me encargo de este Que vaya más gente al otro ¡Socorro! Eh Adiós, Marcos La nube, la nube, la nube Corre Tenía que dejar la nube ahí atrás Te has ido demasiado lejos Me parece a mí Me están matando ¿A ti solo? Sí Sí Ah, vale, vale Entonces, no, perdón Ay, Dios mío No puedo Porque hay un pulpo aquí Creo que he curado así Isla un poco La vida Sí, sí, sí Alguien ha pisado una nube Alguien ha pisado una nube Porque hay un pulpo No Sí, o sea Creo que he sido yo Pues, wepe Yo no he visto ni una nube No, no, sí, sí ¿Veis la mía que está ahí al final? Ah, hostia Anda que no se ve Vale, no he sido yo Es cuando se os pone la nube oscura Mira, mira, Yogg-Saron al fondo Mira Sí La cabeza de Yogg-Saron Ha empezado el círculo desde fuera Se irá para adentro Así que tened cuidado Ahora para todo está adentro Yo doy velocidad ahora, ¿vale? No, ahora se sale y ya está Oye, dadme res, ¿no? ¿Tienes el himno este que recupera maná? Eh, sí Pues te lo agradecería mucho Cuidado que tengo una nube ahí Esfloto Tengo por el daño y tal Vale, he muerto He muerto, qué pena Vale, pues ya está Nah, ahora sí que huipe ¿A cuánta vida ya está el boss? A mitad de vida No está mal A mitad, coño, no está mal ¿Sabes? Primer try No, no, no Este tiene un huevo de mecánicas O sea, de puta madre Aún no hemos acabado, eh O sea, el boss tiene para rato aún Tiene más cosas Coño, hemos visto dos fases de tres A mí me sirve No, no, sí Desde luego, brutal Necesitamos un último try ¿O qué? Como queráis Si nadie tiene que irse No sé yo Si estamos haciendo mal el tanqueo Porque los de primera fase No, o sea, ignoran agro Pero en segunda No sé si Igual habría que No, no, no En la segunda fase Simplemente hay que ir cortándolos Y que poco a poco vayan cayendo Ninguna Tiene agro Ninguno Jaime es mi animal de espíritu Si lo vamos a leer Los que tienen Los que tienen agro Son los pulpos En caso de que pisen la nube Bueno, pero si sale un pulpo Olvídate ya De la Es wicked ¿Y a quién hay que pegarle Por los de la nube anterior? Eh, no Eh, se te pone Como si estuvieras buceando O sea, se te pone la pantalla gris Aléjate En cuanto se te empieza a poner Corres Tienes mucho tiempo O sea, tienes ¿A los tanques le pasa eso? No, no No, no Es una vestida federal De Jaime A puta Ay, me duele el culo, tío Creo que en total son 10 segundos Así que puedes salir corriendo Al quinto segundo Pero no estoy seguro A ver Eh, facultades Fase 2 Es el engaño Es el engaño La habilidad se llama Engaño turbio Sí, sí O sea, más que eso Se te pone la pantalla como blanca Es que antes ha habido alguien Que no la ha hecho Pero bueno Eso es difícil de superar Ahí lo pasó Engaño turbio Engaño turbio Engaño turbio De machirul opresor Es chillaz y esas cosas No quiero Y espérate que le de un pull Yo creo que es de 10 De 5 Venga, así es para que os mentalicéis Al 5 entramos A la izquierda, ¿eh? Recuerda En este ladito de aquí En este ladito de aquí Ay, me he puesto segundo Durante un milisegundo ¿Te ha puesto qué? Segundo en DPS Disfruto mi puesto del burst Hasta que me lo quiten Ya está, ya te lo he quitado No Vale, que ha vuelto No, ya se la he quitado otra vez La cosa es que yo no tiro A mi momento busta aún Calla Guárdatelo para la última parte Guárdatelo para los sábados Por cojones, no obligáis Cuidado con los jardines Guárdalo, guárdalo para los sorpresos Para Si quieres disfrutar de daño, sí No, no, y por utilidad, coño O sea ¿Y por qué tenemos todos tan poca vida, ti? ¿Qué es eso? Porque hace daño continuo Los relámpagos no paran de lanzarte No tenéis poca vida, cabrón Poca vida si estuvieses en el 10% ¡Ats! ¡Ou! Vale Ya estoy tanqueando uno Vaya, musco, ¿qué ha pasado? ¿Reigo? Tienen salido unos tentáculos y me han dicho Toma No reigas No, no, no No, no, no De momento guárdalo No os merece la pena Uff, 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 uff Un poquito de curita por ti Estáis bien Ahora ya No, no, estáis bien No, que me lanzo la inmortalidad Cuando tengo miedo, ya está Tengo algo culo Si yo hasta que no estáis a 20% de vida no curo Déjense de mí ¿Ves? Por ejemplo, a Ceras le voy a curar Un poquito solo Es que es una putada porque el que... El que tiene el rayo ese, apártate Oscuridad Es que hay una putada en el pulleo Porque yo me como dos ataques Mientras que el gore solo se come uno, ¿sabes? No pasa nada Eh, Ats Ats Yo estoy en estos tres Están más atentos a la oscuridad que a los Ats Ahora mismo, ¿eh, chicos? Voy a probar otra cosa ahora A ver si va bien así Uff, net, nos falta daño Que no pasa nada, sal Nos falta daño de área Levantad ese hombre si podéis No sé, ¿dónde está? No, lo tengo en cooldown Coño, pero dale al Marco, cabrón Que lo tengo en cooldown Tenía un moco lagartija Está mal, coño Creo que sí que son agregables Los pequeñines Pero no estoy seguro Porque le he quitado el agro a uno A base de daño O sea, o le ha dado un venazo y está girado Siempre voy para adelante, tío Bueno, pues ya está Intentamos otra vez o ya Lo que queráis ¿Alguien tiene que irse? Vamos a darle una vez Es que también son las once Vamos para adelante Dios, no No hay una amuntura que me lleva sin andar Podemos intentar Podemos intentar No, no, ya tenemos este mentalizado No nos vamos a otro No, no, no Si los que quedan son chungos ¿Qué más da? Este ya al menos no sabemos lo que hace ¡Eh, hijo puta! Vectis es estar en orden y ya está Si están todos en orden No hay problema Vectis es coordinarse Exacto Y luego, cuidado con los omegas El próximo día que iremos a esta mierda Será el lunes Tenemos viernes, sábado y domingo Para pillar equipo, ¿sabes? Que eso siempre va a venir bien Que estamos haciendo esto Segundo no Con... Llevar a ser a la médica Joder, ¿quién ha dicho eso, tío? A ver si se toma ya la cara Todos necesito equipo Vamos bien, vamos bien Sí, estamos bien El mago también No sé cuánto equipo tiene ceras, tío No me deja verlo Es que tengo el arma Y las tres piezas de acerita En 3,25 Es triste Yo también tengo las dos armas En 3,25 Y se nota bastante, la verdad Mi arma es 3,15 Mi arma es 3,15 Pues espérate Que al final Realmente estamos todos por encima de 3,30 Menú musco, creo Sí, pero porque mis armas Siguen siendo 2,98 No, vales también Vales va a 3,21 Coño, vales, te he superado Menos vales, me dice 3,19 Menos vales y mucco Los demás estamos por encima de 3,30 Yo 3,35 equipado Yo 3,43 equipado Los que están por detrás de mí, vergüenza Tengo 3,47 en bolsa Vergüenza todo Vergüenza debería dar ¿Tenemos alguna manera de insta-killar a los ads? En plan Sí, juntarlos y yo tire las áreas Vale Yo no puedo juntar Pero hay que juntarlos Si tú O sea Cisla, no te vayas a los ads que salen lejos y estunes Todo se empiña en el boss Y cuando lleguen al boss Tiro todo Chicos, un segundo El problema es que Pocusean al que sale aleatoriamente Empezamos tanqueando yo Para que te comas tú Las dos hostias que resisten más que yo Por el equipo Yo creo Si quieres que coma yo más daño A lo largo del boss Lo mejor es que lo hagamos como ahora Pero tengo que cambiar yo una cosa El segundo Pero es que Es que si lo hacemos como ahora Me como yo tentáculos Y el picote Y tú solo el Pero que no vas a morir Yo me como el látigo Tú el trizar Y yo el otro látigo del vacío En vez de tú el segundo látigo O sea Me como yo los dos látigos Y tú te pones el de buffo Que te quitan más Pero no te pones Y cómo vas a hacer eso Si no los lanzas Sino uno y uno Lanzas el látigo Luego tú pillas el agro Como estás haciendo hasta ahora Ah y luego tú lo pillas otra vez Para Vale, vale Vale, vale Entonces yo me como el gordo Sí, pero Luego con el de buffo Oye Una pregunta monje ¿Tienes la estatua de buey Por un casual? No, ¿verdad? No la puedo poner si quieres Pero es que no ranagro No, no, no Escuchadme No hace falta Cuando salga fase de adds Creo que el único caster Quitando los jeres Soy yo Poneros todos A pilón en el boss Y no vayas a por los adds Vayas a por los adds Que salen al lado del boss Y en cuanto se junten todos Porque yo me pondré a pelear también Tiro a las áreas Y mueren Vale, yo tengo también No sé, me suben DPS Voy primero Como siempre Y no pasa nada Yo también tengo varias Y me gusta ponerme primero Pero vale Ya, pero tú vas a ir cuarto Para ese momento O quinto El problema es ese Que yo no llego a Como el tenero Venga va ¿Qué quieres? Buscú A ver, tiro pull Dani, mi revivir tiene tu nombre ¿Eh? Mi revivir tiene tu nombre Ah, vale, está ahí en el fondo Vale, que no he llegado Vale, vale El tuyo y el de los aliados Y el de NACA O sea, el de los tanques Y el de NACA Venga, va Ay, soy primero Ay, sigo Mierda Espera, esperate Que me estoy boostean Esperate Ahora voy yo Mierda, ya no, tío Es que hijos de puta Estaréis contentos De quitar la sonrisa a un niño Ni RNG O ni RNG Que al Quire War Se le vaya el Se le vaya todo Ahí estamos Que no me ha saltado ni un proc Eh, así vamos Genial Uh, de fuera Dentro, eh Cuidado Júgate en el borde Y ya está Júgate en la relación Júgate Eh, eh Que la lío yo solo Date la vuelta otra vez Vale, voy Au Vale, todos a melee Menos el de la Te he tirado, te he tirado Tanqui, tanqui Vale, vale Ouch Que gustazo, tío Me cago en mis muertos Me lo dices a mí Que voy detrás tuyo Solo por esto Y ahora me voy a ganar Volver a quitar el DPS Vaya Ahí, Víctor Tengo buenas ideas Soy un buen Raider Sí Esta vez ha caído muy rápido La verdad No nos han hecho casi daño Haz oculares en mí Me voy Me duele Me vuelvo Me sale ahora La advertencia del DPS Oscuridad, chicos De fuera, de dentro De fuera, hacia adentro Sí Ad Todo está adentro Hasta que haya en el fuera Vale Juntad ya Ahora Te has tenido que comer algo Te has quitado media vida Os está matando de un hit Algo falla Algo ha fallado aquí O sea, la vida por ejemplo de Zera Ha sido de 50% a 0 Y la de caer igual Instantáneo Mira, en el resumen ¿Qué ha matado? ¿Qué os ha matado? El 2D de Reversilítico No quiere decir que comáis daño Tal cual, eh Ha sido ¿Estabais bien? Mira, a ver A mi Trisar me ha quitado 221.930 Y esto va a servir muchísimo Para tramear en Míticas, ¿vale? O sea, yo por ejemplo Con el mago Cuando hago lo de juntarlos a Melee Como no me pueden pegar Y sé que tengo el agro mínimo De un bicho Lo que hago es dar vueltas Sobre mí mismo Hasta que vosotros Os vais acercando En el momento en que vosotros Os acercáis No os quedéis quietos Y empezáis a pegar Seguid moviéndose en círculo En un área, yo que sé Como mi ventisca de grande Más o menos Para que os sigan chaseando Los bichos Entonces no os van a pegar En el momento en que estén Todos juntos Meted el CT Yo por ejemplo tiro Ventisca A mitad de la ventisca Tiro la congelación Del golem Y cuando se va a la congelación Del golem hago Traslación No va de hielo Y traslación Es decir Intentad estar a Melee Lo mínimo posible Pegad Yo que sé Por ejemplo El lazo ocular El lazo ocular No tienes que estar a Melee El talento que tira las bolas Tampoco Por ejemplo Para el Demon Hunter Muscu No sé si tienes el grito O tienes la filo Si tienes la filo Filo y a dar vueltas Alrededor de la pool Así todo el rato O sea No os quedéis quietos Si os quedáis quietos Os vais a comer muchos golpes Un golpe no pasa nada Dos golpes no pasa nada El tercer golpe Os va a meter el tercer dot El tercer dot Os va a matar Todo el rato Esto es igual que en las míticas En las míticas Cuando pillas un pool grande Por ejemplo en beta madre Lo primero que tienes que tener en cuenta Es que el pool No te puede tocar Y si no toca el tanque Mejor Aunque sea inútil Y el tanque se vaya a quedar a Melee Da igual En tu cabeza tiene que estar Que el pool No tiene que llegar A ninguna persona del grupo Porque es como Tú vas a hacer más daño Realmente Puede parecer que quedarte quieto Y tirar habilidades a unitarget Va a hacer que tu DPS suba No Es un error muy grande Por ejemplo El monje Le renta más Entrar Pegar la patada Y pegar un giro De esos que pega él Y volverse a mover Antes de quedarse Y pegar un combo Yo en míticas voy con Frost Y eso se hace mucho Es muy importante Porque al fin y al cabo Estás mitigando mucho daño Y el hecho de que mueran 10 segundos más tarde los at Pero que les Quites O sea Que les salves mucho mal A los healers Y mucho esfuerzo Para que levanten bien O sea Esos 10 segundos No van a cambiar Que haga otro fase Y se que más También os digo que es muy jodido Yo llevo practicándolo Toda la semana Desde que llegue a 120 Y Vamos a darle El último otra Y he puleado mucha mierda Dani a los listos Espera Falta un grito Espera De comer una comidita De crítico Que ya que la tengo Joder Ya que me la has dado tú Vale ya Yo lanzaré oscuridad cuando nos juntemos Si hay un minuto de CD No es que de izquierda Simplemente El truco está en no quedarse Dar vueltas así Como si fueseis tontito Vale la ha perdido Vale me ha quedado claro Eso si que me ha quedado claro Alguien lo ha pillado Alguien lo ha pillado Alguien lo ha pillado Tira el roder Uy, estoy muy atrás Hay que pegar Para adentro Es que trae la tranquilidad de repente 3 hardeo Nah, estoy intentando estar los DPS Ya me lo quitas Ay, sabes lo que se me olvidó Dani Cuidado con los tentáculos al lado del Bueno, me lo comí yo Lo moviste Por ahí Me la jugó Que si no es que se lo enchufabas a la peña Hay un bicho que viene por mi Vale, he tenido que dejar de pegar durante un momento ¿En serio? Me lanza la inmortalidad Cuidado, cuidado aquí Nunca os pongáis donde estamos este hombre y yo, eh Que lanza área Sí, nunca adelante Por favor, detrás Subidme si podéis Oscuridad Vienen at De dentro a fuera No, este es doble ¿Qué coño? Hay una... Ah, no Siempre hay razón Siempre hay razón Que exploten Una oscuridad Vale, todos al centro Puntadlos Ahí están bien Perfecto ese stun Ahora el ruto yo Otro stun Vale Vuelvo a stalear Mira, fíjate Levantadlo Levantadlo Me mete un trisar de 216.000 de vida, tío Es que es imposible Aguantar eso Cuando veáis que va a tirar el lativazo a los healers Siempre intentad subir a los No, no, pero si es que le ha metido una hostia De una vida que no... De más de la cantidad de vida que tenga Yo tengo... Alcanzo casi 190.000 Ya, bueno, pero con el palacio Supongo que lo aguantas O deberías Si, tenemos un 10 Si no Con el escudo O ni de 10 Yo no sé cuándo te va a matar Porque te has comido varios que no te matan Mira ahora, por ejemplo Pero ahora no te matan Mira, mira tu vida Si, es que no entiendo No lo entiendo Porque te habrás comido el siguiente ataque Que el siguiente ataque te hace más daño Chico, chico, un 2 Ats Eh, una cosa El trisar Se stackean las cargas Por alguna casualidad Eh, si Si, se stackean Levantadme, ¿podéis? Entonces, tío a la mano de vida Tío a la mano de vida Tío a tu el lativazo Ah, pues entonces Será por eso, tío Que me mete más todavía Tenemos que cambiar el orden Cada vez Eh, arañas gordas Que pegan mucho Subidme la vida, eh Por favor Me encargo Yo de Engaño turbio Vale, esto es lo de que Me morí ¿Podéis levantarle? Me morí No, 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 estamos fuera Cuatro muertas Dos que eran muertos Vale Bueno, pues era por eso Entonces La movida de los Me di cuenta Esta vez No, y voy a intentar Ahora todo este fin de semana Subirme el e-level Para resistir más El tanqueo normal, tío Porque Me destroza Sí Y yo voy a hacer seguramente Este fin de las míticas Con un colega Que solo puede jugar de fines Así que Si estáis Yo pregunto Y el que se quiera venir Que se venga Portal de rocal, Dani Portal de rocal Venga Por favor Eh Eh, hacemos Hacemos rueda de portales Venga, ruleta Vamos a ver Chicos, no vale clicar Ningún portal Hasta que acabe De hecho, voy a empezar Con el más tocado Vamos a enseñarle a esta gente De dónde venimos A ver, a ver ¿Qué estáis haciendo? Una ruleta Las venas heladas Me aumentan la celeridad Para esto también Debería De hecho, por tirar Por un litro Un PL también Eh, ¿Dónde estás? Tira el Mal rica A ver si cuela Sí, sí Espérate Es que estás casteando Sí, sí, espérate Igual Dale, dale Sí, tú dale Dale, dale Sí, sí Estás en 5,3 Estás en 5,3 Venga, yo también Yo también casté Un puto portal Joder ¿Y qué me va a mandar A parla ahora? Ah, portales Ah, ahí está la gracia Ahí está la gracia Esto es una ruleta Qué guapo, tío Ahora No, no, no Te tienes que esperar Que los castes todos Y cada expansión Hay más portales Uno de ellos Te lleva al cráter de Dalaran Y si algo como Que estoy pillando El portal Pero en verdad No, no, no No vale cogerlo todavía En Murlos a Dragos Éramos dos magos Eh, he ganado He ganado No 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 puedo hablar Porque Dazar a Lord No lo he puesto todavía Da igual Yo he ido a Ogrimar Ha hecho trampas Ha hecho trampas Estás descalificado Espérate que te expulso Mira los portales Mirad los portales Qué precioso Cómo se ve Shatter y Dalaran Mira, mira, mira Está muy guapo El mejor es el que le toque el cráter de Dalaran Que como no tenga algo para no caer Venga, dale Date brillo, chicos Que quiero ir a cenar Que faltan tres portales Este y dos más Cada expansión Hay más portales Y porque no puede poner el suyo de mago Porque no tiene Que si no Mira, mira, mira eso Mira eso Portal SD No puedo No es portal Este portal Y nos ponemos En la sala Cuando diga Voy a hacer una cuenta atrás A la de tres Vamos, eh Le da 3, 2, 1 Go Ah, me ha tocado Kata Oh, va una legión No sé dónde es Estoy en Tolvara Estoy en Tolvara Yo en Xatra Me ha tocado la mejor expansion Ya estoy en Xatra Aquí no ha llegado nadie Estoy en Manila Pero no sé dónde Hostia, que le ha tocado el cráter A ver Por Rokal Hostia, como le haya tocado Nadie Nadie El cráter tengo pa volar ¿Quién es Xatra? Esa es el mío ¿Alguien en Xatra? Yo estoy en Xatra ¿Dónde? No te veo No sé ¿Dónde estás? Bueno Que canta Muscu, tío ¿Qué le pasa? Sí, o sea No, no lo tengo Está bien la raid Tres bosses Oye, no está mal Estoy cantando una canción Muy chida Hemos chillado Hemos dicho incoherencias Pero lo hemos hecho bien Hemos golpeado Por tonterías Bueno Bienvenido A ir a una raid Nosotros estamos acostumbrados Ahí con sobre equipo Tres bosses Tres bosses y medio Sí No, pero en el último boss Yo estaba flojeando muchísimo de mal No sé por qué Porque estaba tirando muchos escudos Tres bosses y un cuarto No bajo más Bueno, yo voy con equipo de tanque Ahora mismo Daño Estaba tirando muchísimos escudos Yo no podía levantar a la gente O sea Estaban todos a la mitad Somos dos sacerdotes Ojalá fuésemos 15 Para meter otro Heller Y que fuese Yo que sé Un chamán O un monje Algo No, es que levanto El monje es la polla Es que somos dos clases Que no levantan demasiado O sea, yo no levanto Yo no levanto Nada Nada Cero Pero Yo mantengo A ver, yo si solo me focuse En los tanques Pues bueno Lo puedo mantener Pero a la parte entera Es que realmente Tú deberías ser solo tanques Y na car party Si no me equivoco No, pero yo no volo No, pero así no llegamos O sea, ya Hay momentos en los que El tanque le baja la vida entera O sea Como Ahora lo entendimos Este hombre y yo Que era porque había unas cargas Y es que ya no había Ni escudos ni nada Porque me iba a meter Más Como un 20% más De la vida que tengo ¿Sabes? Es como un shock No voy a cenar Hasta luego Supongo que se baja Es que hay que hacer dos cambios De agro consecutivos O además hay que alternarlo cada vez No, y además eso Por favor Aprovechando que ya estáis a punto de iros Si estamos los tanques No os pongáis al lado De los tentáculos Porque es que mete un daño brutal Pero brutal Nosotros tenemos armadura por un tubo Pero es que Pilla a alguien Y lo deja en bragas De verdad No os pongáis delante Entonces yo me sigo equipando De tanque O me voy al DPS Eh... Lo que sí De momento A no ser que Alex Es el que tiene que hablar ahí Ya me voy ya Nos vemos Yo en principio Me intentaba Organizar mi gig Pero puedo venir si queréis En principio A ver Que lo decidiera Más que nada por Marcos A cambiar Ya te digo Aquí sois bienvenidos A ver A ver Si vas a ir de tanque Yo tengo que ir a maestría Si no vas de tanque Tengo que ir a celeridad O sea Dímelo ya Tengo que hablarlo primero Pues espérate Espérate Hasta el lunes Hasta el lunes que haya raíz Hay tiempo también A ver Tú de momento Cometo lo que le caiga Sí que voy a estar disponible Con vosotros Si queréis ¿Cuándo? A partir del viernes que viene No sé si tendré montado algo Vale pues mira Para el viernes que viene Tener algo Si no pues Tómate Tómate esta semana Y si te apetece Seguir viviendo con nosotros Viendo con nosotros Ya te digo Con nosotros Yo radio todos los días Yo me niego a raidear Cinco días a la semana Yo me niego a raidear De lunes a jueves Y como en algún momento Empecemos a tener equipo En plan serio De lunes a miércoles O algo así Yo no Pero a ver Lo típico de tiramos Tiramos heroico Y no tengamos equipo Bainamítico ¿Qué vamos a hacer normal? Cuando estábamos en Murlos and Dragon Era en plan En el parche de De Bastión Nocturno Era en plan Limpiar Bastión Nocturno Hoy con dos días Limpiar Bastión Nocturno Normal en un día Y todavía raideábamos Dos días más Que en plan Era prueba de valor heroico Y en el mismo día Hacíamos Pezadilla heroico Y prueba de valor heroico Y era como ¿Para qué? ¿Para qué? Eso es verdad Es que era un ¿Para qué? ¿Para qué hacemos eso? Porque Que se leen por culo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Baldo! Sí, sí, lleva aquí todo el rato Si le saluda y todo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que ha dicho Se me escucha ahora Y le he dicho Hola, Baldo Estaba diciendo Jaime VL, tío No se me escuchaba ¿Cuándo dices que vas a venir? Buah, tengo que levear todavía Tengo decidido que voy a levear un caza Voy a hacer supervivencia Hasta que ahí pongan los Andrax Ya bueno, pero lo tienes a 110 Son 10 niveles, loco ¿Qué pijo? En sanguino no tengo nada Nada, nada Y el 110 Déjate los cuartos Esos que te consiguieron los rusos Por las míticas, ¿no? Esos cuartos ya me los dejé Tengo 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 Wow pagado 11 meses Parece Aus Pues nada, tío Te veo rápido Sí, tío Vente con lo que quieras Sí, aquí de todo Si de hecho yo empecé siendo tanque Acabé siendo Heller Y a lo mejor acabo siendo DPS A mí como me quitéis de tanque Me transforma en os Os llevo la arboleda Y vamos Vamos a saltar Que no podemos entrar a la arboleda Que no nos dejan A ver Yo te arrastro Hazme caso Y Aus Te empujo contra un tronco Aus Está perdido Aus no sabemos nada Nadie, creo ¿Y Edu? Edu Sí Edu Dice Dice Que va a apagarse el juego Pero vamos ¿Quién más puede haber por ahí? Rise, ¿sabe algo? No, Rise Por ahora no Y menos que van a seguir sacando contenido del Monster Hunter Cuando se raye un poco Sí vendrá a ver Yo te digo que yo también estoy jugando al Monster Hunter Tengo 200 putas horas ya el puto juego Pero tú tienes mil vidas Eso está ya aburrido Que no hay nada que hacer Pero ahora te digo una cosa No hay excusa con el parche que han metido ahora Porque solo han metido un bicho Lo matas cinco veces Te hacen lo que tienes que hacer Y se acabó todo Y por eso no me lo he comprado Y he decidido jugar a Legion O sea, va a poder ser Mañana Mañana van a meter el Devil Yo, creo No, el Devil Yo ya está metido Ah, ya lo han metido Sí, sí Lo metieron hoy Entonces ¿Y quién más? Naxxas no va a jugar esta expansión Lo que me dijo Valry, creo No tengo ni idea ¿Y Jaime? Jaime es Rise Y lo jugó bastante Porque hay Al parecer hay un malentendido con Valry o algo así La cosa es que Skinner está por allí también Y está Está Junkie, creo Y no sé si el puti ¿Sori está? Estaría bien bien Pero de Sori lo contesta Están en las Alisori Yo le hablé a Derto Y Derto tampoco contesta Skinner está en Zedum, creo No, Skinner está en Macroserver ¿Sí? Sí, porque Me dijo que estaba elevando el sanguino Bueno Pues ya está en sitio Ha visto, somos todos buenos En dos horas hemos tirado tres bosses Y no nos hemos visto ni un puto video De estos los tryhards Y eso que yo no tengo Tanta vergüenza Os digo una cosa En la guisla que tú y yo Son unos tryhards Y llevan Se han tirado dos días En Google normal Ahora Una cosa A ver El tema para las raids O sea, ¿cuándo vais a hacer el siguiente? De lunes a jueves De 9 a 11 Pero de todas formas Sería bien ponerlo en el calendario Creo que Es para todo hablar, compañero Está, ¿no? O sea, está en el mensaje diario, creo Lo voy a poner en el mensaje diario El calendario no lo mira nadie Y es, bueno Y es que cambia de esto Murlocs and Dragons Y es que Atrás Estoy arriba Lo puedo poner Lo puedo poner Venga Lo hago por ti, eh Para que veas En Murlocs era un ruseado, cabrón ¿Eh? En Murlocs Eras un ruseado Es el mendigo Hijo puta Pero si jugaba Dos meses de cada siete, cabrón Bueno, bueno Tengo razón Sí, sí Te voy a botar un momentito Bueno, chapo Esto Hasta luego Gente que me ha visto Claro Chicano Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ